que también tú comentes sobre el tema de este juego de la vida al que nos dan, al que nos están diciendo los funcionarios de gobierno, especialmente la vicepresidenta que anda por las Europas. Ay, sí es lamentable, bueno, había una foto muy sugestiva diría yo. Se sabe que al Vaticano por, no sé, temas de protocolo, será, que siempre van en actos oficiales vestidos de negro. Pero esa familia sí daba, no sé, otra sensación. Yo decía, parece que el Papa en su ecumenismo ha recibido a una familia Amis, que parecía una familia Amis, la de la vicepresidenta. Y claro, como ustedes dicen, y ha habido muchas críticas al respecto, de que se ha ido a jugar la vida. Pero, no sé, yo le interpreto también desde otro punto de vista. Sabemos que la vicepresidenta es una persona que se ha manifestado en este movimiento pro vida, que es de ultraconservadora, diríamos, al parecer, es del Opus Dei. Entonces, también como que fueron a decir o dar un mensaje gráfico con esa fotografía. Decir, nosotros estamos recuperando la religión, inclusive. Y precisamente en contra de la misma encíclica del Papa, porque el Papa está en su última encíclica, está proponiendo otras cosas. Está lanzando al mundo un llamado de preocupación. Y a mí me conmovió bastante una frase que él pone en su encíclica, y que dice, o nos salvamos todos, o no se salva nadie. Y, en realidad, bueno, ojalá que la audiencia pueda, digamos, hasta por curiosidad, revisar la encíclica, ¿cómo se llama? Fratelli Tutti, ¿no? Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. Yo no la reviso todo, pero estoy más o menos a la mitad. Y es un mensaje realmente bien importante, conmovedor. Inclusive no es únicamente para los católicos, sino para todo el mundo, para las religiones de las distintas corrientes de pensamiento. Y, claro, hay otra facción de la iglesia, que es la iglesia muy conservadora, como digo, ultra conservadora, que ellos quieren hacer las cosas de distinta manera, ¿no? Como siempre ha sido, por ejemplo, siempre pensando en la caridad, no en la igualdad, no pensando en que la gente deba tener los derechos, sino que creyendo que es natural que haya clases sociales, que haya pobreza, eso lo ven como con naturalidad. Y simplemente queriendo hacer su lavado de conciencia, entre comillas, con la caridad. Porque inclusive en el viaje, la vicepresidenta plantea que ella va a tratar de conseguir ciertas ayudas que debería ser, no en función de lo que puedan donarnos o colaborarnos fundaciones o gobiernos, o sea, hacer una recolección casi de caridad. Eso no está bien. Lo que necesitamos es un gobierno que se preocupe por los más necesitados. Inclusive en la Constitución se prevé que los grupos vulnerables deben ser de atención prioritaria. Entonces, en esa atención prioritaria, el gobierno es el que tiene que asignar los recursos para poder atender a esos grupos de atención prioritaria. Llámense enfermos de cáncer, llámense niños en una situación de indefensión. Pero ahora quieren convencernos de que esa gente, la única posibilidad de ser atendida es a través de la caridad nacional e internacional. Entonces, yo creo que más allá de lo que se ha dicho, de que es un viaje, no sé, de turismo, un viaje sumamente inapropiado por estar, inclusive en tiempos de pandemia, estar nuevamente con un rebrote en Europa, en donde hay nuevos confinamientos. Sin embargo, la ministra se va, ¿no? Y se va con toda la familia. Entiendo que inclusive hasta con la empleada. Entonces, para ahí también dar una imagen bien posicionada, decir, la familia. Porque siempre es pro familia, pro no sé qué, pro no sé cuánto. Pero realmente llama la atención y ojalá por lo menos se transparenten las cuentas, ¿no? Porque el resto de la familia no debería haber sido llevada, digamos, aprovechándose de los recursos estatales. Así sea solamente del viaje en avión, digamos. Ahora, igual no se sabe en qué se fue. Se fue en vuelo comercial, se fue en el avión presidencial. ¿Cómo llegó a Europa la ministra? ¿En qué viajó y en qué regresó? Y bueno, no solamente la ministra, sino toda su familia. Creo que hay muchas de las que cortar, pero ya te digo, más allá de lo inapropiado del viaje, también ese mensaje de querer posicionar que la gente en condición de vulnerabilidad no tiene otra posibilidad que la caridad internacional o nacional, como te decía. Bueno, creo que quién estaba, la Pauli, que se nos fue. Yo creo que vamos a darle la bienvenida a Marco Aníbal, a ver si nos ayuda también con este tema y nos puede dar su opinión al respecto. Me ha dado Guillermo un gusto y estimado César, un abrazo a ti y a Paulina. Muchas gracias por la invitación. Partamos de algo. El Vaticano es un estado, y lógicamente la vicepresidenta de la República representa al estado ecuatoriano, entonces estamos hablando de una visita al estado. Más allá de las connotaciones religiosas que se pueda dar, es indudable que hay un acuerdo de cooperación internacional entre estos dos estados o qué. Porque entre estados hay cooperación internacional. Entonces, si una vicepresidenta de la República hace un viaje de estado hacia otro estado, quisiéramos saber en qué condiciones o qué convenios se están firmando y para qué. Esas son las condiciones de las relaciones internacionales de entre estados. Indudablemente estamos hablando de una vicepresidenta de un gobierno que se acaba prácticamente en seis meses. La pregunta es ¿qué convenio se puede articular en seis meses? Dentro de una política pública para garantizar salud a niñez y juventud, que es lo que se había planteado desde ese punto de vista. Más allá de cualquier connotación, eso es lo que debe rendir cuentas absolutamente la señora vicepresidenta. ¿Cuál es el convenio internacional? ¿En qué marco jurídico se maneja? ¿Qué tipo de recursos recibirá el Ecuador? ¿Qué tipo de contraparte deberá poner el Ecuador con respecto a ello? Pero no se dice absolutamente nada. Es indudable, absolutamente indudable, que la señora vicepresidenta, cuando hubo el proceso de debate con respecto al Código Orgánico de Salud y se topó temáticas como el aborto y el no negar, no negar ningún tipo de asistencia médica a una mujer que esté en peligro de su vida por haberse hecho un aborto, pues evidentemente recuérdese que ella amenazó hasta con... Aprobaba ese Código de Salud que finalmente no se dio. ¿Recuerdas eso? Y lógicamente ese se debe absolutamente a la presencia de qué? Guillermo Lazo y Jaime Nebot. Entonces, más allá de las cuestiones anecdóticas cuando se habla de la vestimenta de la... Vicepresidenta de la República, ese es el vestimiento oficial que el protocolo Vaticano le exige a quien visita al Papa. Esa. Vestido en negro. Las únicas personas o los únicos actores que pueden vestirse en blanco junto al Papa siendo mujeres es la reina de España y la reina de Bélgica porque son monarquías católicas. Reconocidas como el Vaticano como monarquías católicas. El resto no. Entonces, y ese no es el tema de fondo. En esa visita de Estado indudablemente como bien dice Guillermo no se tiene claro si se fue si fue en un vuelo comercial o en un vuelo nacional privado o público. ¿Cuál es el público? Los aviones propios de la presidencia de la República. Pero más allá de ello es impresionante ver la falta de respeto a la concepción del laicismo, la separación iglesia-Estado y a todas las luces la concepción asistencialista de la caridad que bien dice Guillermo como acción de Estado. recuérdese alguna vez que el señor presidente de la República si a eso se puede llamar presidente de la República se le ocurrió hablar absolutamente de que los niños del campo solo se podían bañar los días sábado porque no tenían acceso a agua caliente. ¿Cómo se puede hablar? ¿Cómo un presidente puede hablar a tal nivel de salvez? Cuando por lógico de lo que estamos hablando es de inclusión de equidad y accesibilidad a una vivienda con condiciones de vida dignas y acceso dentro de esas condiciones de vida dignas a agua caliente que permita a los miembros de esa familia acceder a su higiene personal. Estamos hablando con señores de desarrollo lo mismo hace su vicepresidenta la cuarta vicepresidenta puesta a dedo cuarta la cosa del asistencialismo la concepción del monito emprendedor de cinco años que vende coca cola en una esquina la misma no ha variado en absoluto y ese es el análisis de fondo de una visita que es una vergüenza para el Ecuador y que evidentemente el país le ha respondido de manera contundente tanto al régimen cuanto a la vicepresidenta y ni hablar al canciller cuando se habla de manera tan vulgar y descarada de que la vicepresidenta se ha jugado la vida ¿se ha jugado la vida en quién? en absoluto en absoluto en absoluto esta es una visita a todas luces de corte personal propia de una persona que aprovechó su cargo para tener una audiencia con el líder de su iglesia así de simple así de simple vuelvo a recalcar en algún momento cuando la deregamos que se regresa al país este será uno de los ¿qué? ¿dónde recalco este convenio de cooperación internacional en función cuáles son los indicadores que se tienen que cumplir con respecto a ello y cuál fue el objetivo real de la misma cuáles fueron cuáles son los recursos que facilitó el Estado Vaticano cuál fue la contraparte del Ecuador cuál fue el proyecto que se destinó para ello y cuáles son los resultados de ello mientras tanto lo único que se puede notar es otra forma más de abuso de los bienes públicos para satisfacción personal ¿dentro de qué? de un régimen que no tiene concepción absolutamente de lo social que considera a este campo como algo asistencialista paternalista y que para colmo ha sido totalmente descuidado si no hay que tomar en consideración los tremendos niveles de incremento de los indicadores de trabajo infantil en el Ecuador en estos cuatro años ese es el análisis con respecto a otro más de los vergonzotros actos del peor gobierno de la historia otro más de los de los actos bochornosos realmente y bueno o sea esto de de la vicepresidenta nos deja también la duda de que a ver no dijeron que habían venido recursos preescos que que nos endeudábamos justamente para recibir más dinero o sea yo no entiendo por qué tienen que ir a pedir ayuda fuera del país cuando se supone que acá llegó ese dinero para muchas ayudas justamente para y poder fortalecer me imagino yo los programas del ministerio de inclusión social en donde están los niños los niños pobres los niños enfermos de cáncer pero aquí se se baja hasta el presupuesto de salud o sea ahí es cuando yo me pierdo realmente en estos temas así que no sé qué piensa la Pauli sobre sobre esto bueno como Marco Aníbal acaba de decir o sea esto que que ha pasado es una vergüenza más realmente de este de este el peor gobierno de la historia como como ya realmente está membretado que quedará así ojalá en los libros de historia también lo no se le olvide a alguien escribir este capítulo tan tan nefasto para la historia del Ecuador pero es indignante primero ese eso no de que ir a jugarse la vida por una causa buena que como decía Guillermo el tema de la caridad o sea seguimos retrocediendo este país tiene muchas posibilidades muchas muchas cosas como para salir adelante por sus propios medios y sin embargo claro tenemos yo siempre digo no que es una burguesía bastante parásita que siempre está esperando o quiere vivir de de cocteles de buena voluntad de recaudación de fondos no tienen idea de lo que es gobernar sino realmente eso o sea la farándula andar en todas las fiestas andar en las embajadas por supuesto irse al cumplir los caprichos personales con plata ajena que es la plata de los ecuatorianos y se quedan y la justificación sin embargo para para el personal de salud y y sobre todo en por la pandemia no hay o sea se despiden médicos no se les cancela a los prestadores de salud o sea a quienes se le han ofrecido igual sus servicios y que han tenido contratos y todo no se les cancela entonces son familias que dependen también de estos prestadores de servicios de salud son lo del personal médico pero aparte de eso o sea la cantidad o sea el personal médico que incluso perdió la vida no porque no hubo la planificación ni siquiera se protegió a ese personal de primera línea porque no había o sea recuerden ustedes yo no me voy a olvidar de las imágenes de enfermeras de médicos protegiéndose de este virus que se había alertado con algunos meses de anticipación y que se ponían fundas de basura y se hacían protectores faciales con botellas de coca cola botellas de gaseosas cortadas a la mitad esa era la realidad del personal médico de los hospitales públicos y del seguro en nuestro país entonces no hay plata para eso pero si hay plata para perdonar impuestos si hay plata para para perdonar casi cuatro mil quinientos millones de dólares a los evasores de siempre si hay plata para para que los banqueros sigan haciendo su agosto con las deudas que tienen cobrando intereses lucrando de todo este desastre que ha sido la pandemia para eso si hay plata y hay plata para programar viajes por ahí andaba una foto también de la ministra de gobierno también en algún lado en los Estados Unidos también paseando y como bien decía Marco Aníbal o sea a poco de que este gobierno realmente se termine no solo que hacen viajes sino que además se vuelven a subir los sueldos o sea eso es de una infamia terrible o sea la cantidad de desempleados la gente desesperada los chicos con un año perdido en términos de educación por más por más un poco digamos caduca que es la educación o el sistema educativo ecuatoriano pero encima con este tema de clases virtuales sin ninguna hoja de ruta de cómo manejar el sistema educativo de una de una manera que los chicos puedan por lo menos en algo ganar no hay voluntad política para hacer absolutamente nada nada sino para ver cómo siguen gastando cómo siguen amasando fortunas antes de de terminar el gobierno yo creo que eso es lo más lo más indignante de todo esto ahora yo en o ayer veía un enlace de en facebook de un pedagogo me parece que era argentino o uruguayo no lo no lo volvía no lo no lo estoy buscando no lo vuelvo a encontrar y él daba un consejo para salvar digamos en algo este año y decía que a los niños si hubiera voluntad política de los gobiernos a los niños sobre todo de escuela primaria bastaría con que se haga mucha matemática las cuatro operaciones fundamentales y se les hiciera leer no se les hiciera leer mucho de pronto el mismo cuento para ir ahí jugando un poco con la gramática con la redacción con la ortografía y que eso ya sería ganar en vez de tenerles cinco horas seis horas frente al computador mandándoles a buscar un montón de cosas porque la educación tiene un papel para los chicos de asistir a clases de estar con sus amigos de interactuar ahí se generan muchos lazos también pero no hay ni siquiera esa capacidad de análisis ni de escuchar siquiera sino incluso la ministra ya dice bueno estamos empezando ya están ciertos colegios autorizados van a abrir los liceos que en Europa una de las de las de las consecuencias de no haber cerrado los liceos es justamente este este esta contaminación de mucha gente y otra vez les obligó al confinamiento o sea no hay encima de que se van de pasear a Europa ni siquiera son capaces de a ver qué han hecho por acá de averiguar de preguntar por qué están otra vez confinados qué ha pasado no ese es el gobierno el desgobierno que tenemos es que encima de que se van ni siquiera es para para aprender algo sino para el turismo para la farondulería para sacarse la foto como decía Marco Aníbal ¿no? sacarse la foto con el líder de su iglesia y ya o sea los ecuatorianos aquí todo ya se acaba este año y no hay ni por ahí una luz al final del túnel que nos den de esperanza sino que lo único que uno se despierte y dice que otro escándalo más habrá esa es la realidad que estamos viviendo los ecuatorianos así es eso es lo que vivimos los ecuatorianos y lastimosamente lo que yo no entiendo es hasta ahora por qué no reaccionamos por qué no no tomamos acción sobre lo que está pasando estamos viendo lo que sucede en países cercanos como el Perú por ejemplo que ya despertó con todo esto y que analizábamos antes justamente de este programa con con Giancarlo que que nos atendió en la entrevista pues es ya una indignación general ¿no? acá en el Ecuador dejamos que las cosas pasen hacen lo que quiera el decreto el famoso decreto de de derogando el la disminución del sueldo pero solo ellos y los servidores públicos y toda la demás gente o sea aquí vamos a pagar la crisis lo que decíamos hace tiempo los únicos que vamos a pasar a pagar la la crisis somos los los giles del pueblo nada más porque de ahí los ministros ellos no 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 pueden no pueden sobrevivir sin medio centavo menos pero nosotros si nos quitaron la mitad del sueldo nos quitaron horas nos hicieron firmar un nuevo contrato y todo lo demás entonces ahí yo realmente no entiendo por qué la gente no se indigna estimado Marco Aníbal ¿por qué cree que la gente en el Ecuador no se indigna por estas cosas? se indignó en octubre y se indignó de una manera histórica porque Ecuador fue quien prendió todo lo que estamos viviendo ahora recuerden que Ecuador empezó luego vino Chile luego vino Chile ese impacto de la rebelión de Quito el más grande movimiento de protesta yo diría de los últimos 40 años que no es más se dijo no al neoliberalismo al neofascismo y al neoconservadorismo y se triunfó evidentemente se traicionó ya sabemos por quién lo sucedido en ese momento histórico pero lamentablemente entramos un proceso de pandemia que como bien dice Paulina nos impactó tanto ¿por qué? porque en estos cuatro años se desmanteló el Estado recuerdes absolutamente la indefensión en la que vivimos por favor los hospitales son elefantes blancos de los cuales se escapan los pacientes y no podemos administrarnos política de Estado no construcción de infraestructura sanitaria hospitalaria que la presentábamos uno dos política de Estado pagar pagar la deuda externa en plena pandemia en consecuencia dejar en indefensión a toda una sociedad porque aparte que no se tenía dónde ir no se tenía los recursos para enfrentar una pandemia la más grave crisis sanitaria de la historia nacional tres se llevó al descaro de decir que eran los médicos los que contagiaban de la COVID-19 a los pacientes uno política pública de construcción infraestructura hospitalaria no hay dos se prioriza pago de deuda externa a las necesidades sociales del país o sea el sector social desmantelado tres ante la incompetencia del Estado es el ciudadano el ciudadano el responsable de lo que está sucediendo no el Estado el ciudadano entonces está la indefensión que nosotros tenemos que evidentemente eso inmovilizó a la sociedad que ya se movilizó que en condiciones normales se movilizó y de una cátedra de movilización en esos 10 días históricos parando un paquete neoliberal pero al carecer absolutamente de ello al carecer absolutamente de las condiciones de salubridad que permitan afrontar lo que está dando se aprovechó en esta segunda fase para entrar con todo ese paquete que ¿quién lo plantó? el Fondo Monetario Internacional y ahí están las circunstancias si ahora podemos hablar de país quebrado y sobreendeudado lo tenemos ahora quienes decíamos Ecuador no está quebrado ni sobreendeudado el tiempo nos dio la razón el mismo Fondo Monetario Internacional dejó claros los indicadores de endeudamiento en este país en el gobierno anterior se llegó al 40% se cumplió con la constitución este gobierno en apenas tres años endeudó mucho más al país que 10 años del correísmo ahí están ahí están los indicadores ahí están los indicadores hasta ahora no hay respuesta por parte del Estado con respecto a la lista de tenedores de deuda ¿quién tiene problemas con ese sentido? una institución ¿cuál? la Policía Nacional el ISPOL ahí están las circunstancias de ello absolutamente de ello el desmantelamiento del Estado para cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y la desinstitucionalización del Estado que impidió el control ¿de quién? de una institución en la cual hay cualquier cantidad de corrupción para llegar al desfalco que se dio ¿y quién tiene que cubrir eso? todos los ecuatorianos todos absolutamente todos ¿por qué en ciertos parámetros estamos sin respuesta? porque estamos esperando la válvula de escape ¿cuál? las elecciones pero Marco con un agravante en estos este gobierno se endeudó mucho más que los 10 años anteriores y no sabemos dónde está ese dinero porque no hay obra digamos porque indudablemente ¿cómo dices Guillermo? alguien alguien decía y siempre con Sornas suelen decir ah pero hay carreteras diciendo que en la época digamos en el gobierno anterior que se ha robado 70 mil millones y no es que dicen ah pero hay carreteras entonces yo me di el gusto recientemente de contestarle a una de esas personas le digo pero claro ahora tenemos bendición del Papa o sea ahora ahora no hay nada pero ya tenemos la bendición del Papa y ya con eso estamos salvados seguramente básicamente la constitución nos plantea lo subsecuente la deuda externa financia financia construcción de infraestructura impuestos financia gasto corriente si eso está en la constitución por ende lo que bien dice Guillermo es si ha habido un proceso de endeudamiento ¿dónde está lo que constitucionalmente se tenía que hacer? infraestructura recalco los hospitales son elefantes blancos por ende no los vamos a construir porque tenemos telemedicina y teleeducación listo urge una auditoría de la deuda de los 10 años anteriores más de estos cuatro años para saber de una buena vez por todas ¿cuál fue el nivel de endeudamiento que recibió Moreno? ¿cuál fue el que dejó a dónde se destinó esa deuda? en el correísmo ¿a dónde se destinó la deuda? para tener con qué comparar y de esa manera entrar a un proceso ¿de qué? de rendición de cuentas no de venganza sino de justicia ojo justicia que implica rendición de cuentas hasta ahora como bien dice César se habló de una cantidad de recursos para la economía ¿dónde están? se habló de 1500 millones de dólares falso 546 millones de dólares provienen de la cartera ¿de quién? del Banco del Pacífico cartera propia ¿dónde están los recursos frescos? ¿dónde está la de la mejor donde está la gestión absolutamente que nos garantice ello? entonces en este momento el Ecuador tiene una válvula de escape y el voto va a ser un voto bastante militado porque se querrá saber el que quiere votar ahora vota ya entre dos cuestiones para comparar ya sabe lo que fue un proceso de construcción de estado de bienestar y de retorno del estado en ciertos parámetros y de neoteinesianismo que fue el correísmo y un proceso neoliberal de desmantelamiento del estado compare señor compare señora vote ya sabe ya ahí está usted quiere seguir en esto vote vote ahí tiene ¿cuántos candidatos son? 19 ¿no? 17 binomios están ahorita exactamente 17 ya ahí tiene tiene 16 binomios que le están diciendo continuemos por esta senda vote tiene 16 hay uno que dice voy a revertirlo usted sabrá por quién vota el problema es que ya sabe qué es lo que pasa cuando se aplica un modelo y qué es lo que pasa cuando se aplica otro modelo así es que en estos instantes ya no se puede quejar en el 2021 quien vote va a tener responsabilidad tanto individual cuanto colectiva de lo que promueva la misma que decíamos las personas por favor no se vote 7 sí en la consulta popular no se haga eso si se hace eso el país colapsa la misma que fue en el 2017 no vote por Guillermo Lazo si se aplica eso el país colapsa los que tuvimos la visión de decir dos veces eso aquí están los resultados el tiempo doloroso y lamentablemente nos dio la razón y lo digo hoy 13 aquí en hoja de ruta si usted vota de manera irresponsable lo que estamos hablando es del colapso final del Ecuador porque el Ecuador es inviable se entendió inviable así de decirle al país voy a decir uno revertir toda la política económica del régimen todo parece que se nos quedó la transmisión se colgó se colgó siempre tenemos esos problemas técnicos pero bueno como bien decía Marco Aníbal creo que uno de los esfuerzos que habrá que hacer en temas comunicacionales preguntarles a los candidatos qué van a hacer con la deuda externa yo estoy de acuerdo con Marco Aníbal en el sentido de que debería haber una auditoría de la deuda porque no puede darse una renegociación sí sí lo que pasa es que se estaba cortando el internet por eso intervine sigue por favor Marco ya permíteme por favor uno revertir absolutamente toda la política económica del régimen iniciando por dos acciones la ley de fomento productivo del 2018 y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del 2019 eso tiene que ser revertido de cajón de cajón segunda asamblea asamblea constituyente para revertir todo lo que sucedió en el Tujillato y para hablar de separación de poderes el Ecuador es inviable con la contación de poderes tal cual hoy tal cual inviable vamos a colapsar así claramente vamos a colapsar como país vamos a ser un país de estado fallido tal cual Haití tercero construir una economía una economía post pandemia o sea construcción de estado de bienestar educación salud seguridad social universales y renta universal para todos los ecuatorianos si si eso eso no propone un candidato progresista no tiene ni idea lo que tiene que hacer con el país o no es progresista si recuerdo que con se cita yo le había dicho si se acuerda se cita yo le dije tienen un plan de gobierno reviertan absolutamente todo lo hecho por este régimen pero ahora tenemos que ir a una asamblea constituyente a tener por fin un estado nacional con separación de poderes no puede ser la fiscalía de bolsillo para el presidente lo mismo que fue en el correalismo lo mismo que fue en este régimen no puede ser la contraloría un ente de persecución la contraloría tiene que eliminarse eliminarse y crearse una unidad de cuentas punto que se dedique a eso y se acabó particularmente el consejo nacional electoral es una vergüenza no hay país que sea viable con este desastre no lo hay se ha perseguido a todo el mundo para beneficiar a una candidatura lazo negó en este día o ayer hasta el mismo álvaro lo eliminaron y intentaron eliminar la candidatura del correalismo por la reacción popular no se lo hizo quedaron cagadas ante tanta infamia avaló lo que sucedió en octubre avaló el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si no puede haber esa corte constitucional como tampoco pudo haber la corte constitucional de esta señora Pamela Martínez que es una delincuente porque eso hemos tenido de cortes constitucionales estos 14 años igual de fiscalía igual de contraloría igual de corte nacional el consejo nacional electoral aunque por lo menos el otro tuvo la decencia de hacer elecciones de mejor calidad que este desastre que hemos tenido los cuatro últimos años tenemos que analizar en una asamblea constitucional cuál de la policía cuál es el papel de fuerzas malas después de haber sido masacrados por esas dos instituciones 11 muertos más de 1300 heridos más de 1200 decenidos en 10 días primera vez en mi historia que las organizaciones de derechos humanos la ONU condena al Ecuador tanto a fuerzas armadas cuanto a policía por el uso desmedio de la fuerza se tiene que dejar claro que es lo que se tiene que hacer con policía y fuerzas armadas no se puede ser viable con esa policía no se puede ser viable con esas fuerzas armadas tenemos que tener una ley de comunicación y mi propuesta frontal fue 60% para los medios comunitarios como hoja de ruta 20% para los medios públicos que lo cerraron y 20% para los medios comerciales responsables de este desastre por el cerco mediático histórico a favor del gobierno de Lenín Morero que hubiera sido de este país sin ustedes César Guillermo Paulina que sin esos medios sin Radio Pichincha sin Ecuador inmediato sin Radio Majestad ¿qué? así es que frontalmente eso es lo que yo propongo como una asamblea constituyente exigir la renuncia de todas las autoridades que he nombrado nombradas por el Tujicato hoy mismo se interpuso una acción para parar es inconstitucional es inconstitucional nombramiento de jueces así no podemos el país 14 años de desinstitucionalización tienen que acabarse recuerdo la frase de este señor Mora que hay que superar Montesquieu ¿cuál superar Montesquieu? nunca hemos tenido absolutamente separación de poderes si esa es la base de la democracia el espíritu la ley separación de poderes ejecutivo judicial legislativo pesos y contrapesos check and balance democracia se llama nada de comisiones de la verdad que es en la justicia donde se demuestren todos los fraudes procesales que han hecho estos infames exponiendo a todos los ciudadanos porque nunca en la vida nos hemos sentido tan indefensos como ciudadanos ante el sistema jurídico al cual lo han pisoteado y lo han utilizado para perseguir en estos cuatro años como nunca en la vida como nunca hemos visto si el correísmo violó derechos humanos si el correísmo fue represor si el correísmo fue autoritario tiene ni punto de vista lo que ha pasado estos cuatro años y la tercera cuestión clara debemos construir un estado de bienestar debemos cerrar con urgencia las brechas de salud con urgencia las brechas de educación tenemos que tener una renta universal porque nos dimos cuenta que si la gente no tiene para comer se jugó la vida salían a comer porque no había ni para comer si eso no les llega al ecuatoriano no sé que les llegue si la gente que ha perdido el trabajo por lo menos que tenga una renta universal para poder comer por eso evidentemente la gente que moría en las calles porque tenía que salir a trabajar porque no tenía sustento no tenía defensa ni seguridad social teníamos tenemos que hablar de eso renta universal seguridad social universal redicimiento del estado con fuerzas de maldita y policía para destinar esos recursos al área social eso es lo que yo quiero oír de un candidato progresista mientras no oiga eso no voy a votar sino nulo quiero oír eso quiero oír con valentía eso porque lo que me estoy jugando no es un voto me estoy jugando el país me estoy jugando mi proyecto de vida no estamos jugando todos se entendió lo que nos jugamos del 2021 el país está destrozado como nunca en historia duele en el alma ver lo que se vive entonces el voto tiene que ser lo más razonado basta de venganzas que primen la justicia contactos que hemos dicho este último acto de esta señora vicepresidente es un escupitajo actado cada uno de nosotros lo dicho por este ministro de salud es un escupitajo a la clase médica y al país un presidente si es que a eso se puede llamar presidente que ni siquiera aparece pero el único acto oficial que aparece es para saludar a la selección ecuatoriana cuando el país se cae soletas y como si fuera poco hoy el ministro martínez es nombrado vicepresidente del banco uno de los vicepresidentes del banco y también que el desarrollo para colmo los camuflan y los brindan para que no rindan cuenta de todo lo desastre que han causado y así seguirán brindándose absolutamente y Dajig es el nuevo asesor económico eso es lo que yo quiero eso es lo que propongo en esta por supuesto ahí está eso es lo que yo propongo en este medio quiero eso estoy proponiendo estoy dando soluciones estoy orientando caminos desde el progresismo porque los otros 17 son el desastre nacional que lo dije el 20 17 en radio pichincho universal en el programa dardo electoral con washington yepes lo dije en el 2017 en 18 no se vote en esa consulta popular va a ser el desastre para el ecuador si se aplica lo que yo no me equivoqué y lo digo ahora en hoja de ruta vote pensando el país no está para bufones el país no necesita ni requiere candidatos que sean memes porque ya tenemos un presidente que es un meme un presidente que es un meme que llevó al país a la peor crisis de la historia si no le duele a usted lo que está viviendo en su hogar la pobreza la falta de los mexicanos que le duele entonces con qué concepción para votar para votar por cualquiera de los 17 no independientemente porque si lo que estoy exponiendo no se hace con cualquiera de los 17 este país colapsa más rápido perdón que le que le interrumpa pero yo creo que también un poco de de esta inacción digamos de la gente es es justamente lo que usted hablaba al no tener separación de poderes al ubicar a los amigos que desgraciadamente la gente se enoja cuando lo decimos pero yo concuerdo con usted si nos ponemos a ver los fiscales o nos ponemos a ver en el consejo de la judicatura durante el gobierno anterior eran parte de del grupo de amigos eran parte del gobierno y después viene Moreno que sí o sea ni punto de comparación eso es cierto pero también hace lo mismo entonces la gente empieza también a dejar de creer en las instituciones y eso es lo ideal para quienes pretenden que tengamos un estado fallido eso le conviene mucho o sea si uno analiza un poco el caso de Colombia la gente no cree en nada y de hecho la aceptación digamos de Duque es terrible o sea empezando desde que ganó con un porcentaje de votación así realmente de vergüenza para ser presidente y luego por todos sus nexos con el narcotráfico ya da igual la policía las fuerzas armadas obedecen a defender digamos no los intereses del pueblo colombiano o los intereses o la soberanía colombiana sino realmente a las transnacionales incluso al narcotráfico a los grandes carteles de la droga y eso eso es lo que le va a la gente decepcionando y no es extraño seguir oyendo a veces que dicen no yo vivo de mi trabajo al final a mí me toca igual trabajar a veces yo veo que en el Facebook dicen ah si sigues pensando que dependes de tu trabajo entonces eres un este eres un tonto eres no sé qué pero al final yo creo que de esas cosas que hay que hacer autocrítica o que debería haberse hecho autocrítica el gobierno anterior y que en su propuesta con los candidatos actuales deberían revisar eso porque al final si se vuelve a lo que ha sido estos años como usted bien decía a mí me parece interesante no empezar a hacer comisiones de la verdad o sea volvemos a los honorables volvemos a gente o sea como que hubiera no sé pues iluminados ahí y realmente eso no conduce a nada yo si bien es cierto que se hizo la comisión de la verdad por todo lo que pasó en los tiempos de febres cordero y todo pero no pasa de ser una comisión que denuncia los casos y qué pasa luego dónde están realmente las reformas que son necesarias para que eso no se repita para que eso nunca más de hecho lo que pasó en octubre del 2019 demuestra que no sirvió para nada esa comisión de la verdad porque se volvió a desaparecer se volvió a asesinar y quién ha pagado por los muertos entonces realmente esas comisiones si no si o sea quedan como un saludo a la bandera que han sido importantes para la denuncia en sus momentos incluso en dictaduras brutales como la Argentina y la chilena no se puede desconocer pero en estos momentos realmente hay que pensar en otras lógicas para sacar este país adelante no en la vena abierta anterior nosotros decíamos también sentarse a debatir y creo que al candidato del progresismo debería ser más que más que andar con discursos de barricada realmente convocar a ver qué país queremos porque si bien es cierto y uno no desconoce yo insisto en esto en que la infraestructura que se mejoró y toda era súper necesaria se ha quedado en evidencia y eso lo dijimos muchas veces cuando tuvimos oportunidad de hablar en algunos medios si no va de la mano con el cambio cultural con una reforma educativa seria no no adoctrinamiento porque algunos salen y dicen claro es que quieren hacer lo que hacía el MPD no, no sino realmente una reforma educativa que le ponga que les dé a los muchachos herramientas a los niños herramientas para enfrentar mejor los cambios que están en su mundo seguimos en lo mismo porque entonces claro son unas escuelas maravillosas pero con ese pensum con una formación de repetir de copiar de recibir dictados no generan tampoco muchachos que sean capaces de pensar y de liberar y esas cuestiones si hay que verlas porque si son de fondo también si bien el tema económico yo decía es una cuestión que hay que debatir que es urgente que revertir todo lo que se ha hecho que cambiar totalmente el modelo y todo también yo creo que es súper importante y ahí la asamblea constituyente creo que es fundamental para hacer una reforma educativa incluso después de esta pandemia pero hacer una reforma educativa súper importante porque si no trabajamos también en ese cambio de chip volveremos a repetir todo lo que está pasando sobre todo si hablamos de corrupción donde o sea uno escucha y dice como es rico ya no ha de robar o no importa si robó porque menos y sobra o sea esas justificaciones que están un poco como clavaditas en el pensamiento ¿no? o sea si es que a mí me hacen obra me construyen a la escuela y la escuela costaba 100 mil dólares pero se robaron 50 mil y hicieron aparecer como que costaba 150 mil y se robaron 50 mil no importa porque está la escuela o sea si eso seguimos si seguimos permitiendo o haciéndonos los locos frente a esas cosas que es un problema grave de la sociedad ecuatoriana yo creo que es bien difícil que las cosas o los pasos avanzados se vayan consolidando y creo que eso también debe ser una propuesta ¿no? yo les decía a los compas hablábamos yo decía ¿qué nos dicen en términos de educación? o sea ¿qué nos dice el candidato del progresismo los candidatos del progresismo sobre cómo recuperar este tiempo de pandemia que los chicos no han aprendido nada que se sientan frente a un computador los que pueden porque hay un montón que no están recibiendo ningún tipo de educación eso es gravísimo ¿qué van a decir? ¿cómo se va a recuperar? ¿cuál es la propuesta sobre eso que nos preocupa a los padres de familia? ¿qué va a pasar? ahora veía que ponen que las universidades y que las mejores universidades en la hacienda en Latinoamérica están dos de Quito en la hacienda de Latinoamérica y en el mundo ¿cuáles son las universidades que realmente o sea qué estamos qué está generando también la universidad ecuatoriana o sea nos contentamos con tener el puesto 74 47 no sé de 100 de Latinoamérica y de no estar en las mejores del mundo aunque sea en el puestito pero por lo menos nombradas ¿no? el Ecuador tiene está perdido el año en gramática en matemáticas el promedio de lectura en el Ecuador es de medio libro por año y con una situación económica terrible como la que estamos padeciendo por este desgobierno ¿quién tiene para comprar libros? si a los niños ni siquiera los padres pueden pagar el servicio de internet para que reciban clases esas son las propuestas las 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 respuestas digamos que yo creo que quiere la ciudadanía y que necesita además que deberían ser explicadas en esos términos también a que se convoque la gente realmente a construir un modelo con unas lógicas como usted bien decía Marco pos pandemia no solo el tema económico el tema educativo el tema de la salud con una corresponsabilidad ciudadana también de empoderarse de estos temas de los ciudadanos y no estar pensando que va a venir alguien a salvarnos que alguien va a venir con la fórmula mágica y entonces ya por ahí el banquero candidato él dice ¿no? en 100 minutos arregla el país ¿por qué no empieza ahora con su con su banco? nosotros lo habíamos dicho ¿no? ¿por qué no empieza dándoles moratoria de los pagos bajando totalmente los intereses congelando los intereses dando oportunidad a la gente para que reactiven sus negocios ahí está la demagogia como usted bien decía o sea están los modelos están las cosas ahí pero ¿qué pasa en la gente también? la desconfianza de haber visto justo lo que usted decía que se ponga fiscales porque a mí me cae bien que se utiliza la fiscalía que los medios se dicen medios públicos y acaban siendo oficialistas se invisibiliza mucho a la ciudadanía a nuevos actores este sociales entonces esas cosas si hay que discutirlas y debatirlas no por atacar al 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 progresismo como alguien decía por ahí o que al progresismo se le se le da duro porque por las cosas que no hace sí hay que darnos duro hay que darnos duro nosotros no podemos fallar yo siempre digo eso fallamos sí y vamos a fallar porque esto es un proceso de construcción de seres humanos pero tenemos que darnos duro porque a nosotros nosotros no estamos jugando por el futuro por el futuro nuestro por el futuro de nuestros hijos por el futuro de son vidas las que se están jugando aquí es el país entero entonces tenemos que darnos duro porque a la derecha no le importa pedirle a la derecha que se dé duro ¿para qué? si la derecha se juega por intereses entonces es súper importante realmente plantearse la asamblea constituyente con reglas mucho más claras de para consolidar un estado nacional y hacer una democracia realmente transparente en todos los procesos sin utilizar para beneficiar al partido de turno al gobierno de turno a los amigos a los panas sino realmente hacer un proceso que donde la gente empiece a confiar realmente en el estado y un estado que no sea clientelar un estado que no sea de caridad tampoco como propone el neoliberalismo que hay que vivir poco más de la caridad pero tampoco clientelar porque no se trata de estar resolviendo todo y de estar como no sé pues como una especie de mesías ¿no? esto hay que hacer esto hay que hacer a la gente tiene que empoderarse y el debate para esa asamblea constituyente debe ser realmente sumamente ciudadano y no de partidos políticos alguna vez con usted Marco Aníbal conversábamos justo de que ya no podemos seguir dando cheques en blanco y eso nos corresponde a los ciudadanos entonces esa esa propuesta de la constituyente es yo creo que es fundamental en estos momentos fundamental para el Ecuador porque tienen que estar claros los que evidencia que el país y que los ciudadanos no vamos a permitir que nos sigan viendo la cara y nos sigan llevando al al precipicio ¿no? y peor dejar de gobernar para dedicarse a la venganza o la persecución mire estimada Paulina hay que tomar en consideración una cosa si hay la fiscalía tiene que ser un ente totalmente autónomo del ejecutivo totalmente autónomo por favor o sea eso es lógico si hay una Diana Salazar es porque hubo anteriormente un Galo Chiriboga y un Carlos Bacamancheno ¿sí? si hay un Pablo Selly es porque hubo anteriormente un Carlos Polite si hay una corte constitucional de lujo porque hubo una corte constitucional de pillos con la señora Pamela Martínez que terminó en la cárcel ¿sí? si tenemos si tenemos una corte nacional perdón un consejo nacional electoral actual de Atamahí y en eso si hay que ser supremamente claro el consejo nacional electoral del Correino por más errores que haya cometido ni de lejos desde esta barbaridad ni de lejos pero ni de lejos hay que eliminar ese desastre que fue esa novelería que fue la corte perdón el consejo de participación ciudadana y control social eso fue una novelería que no sirvió para nada se les pasó por por los ojos la corrupción monstruosa de Odebrecht completos ineptos completos ineptos eso tiene que aparecer ¿sí? entonces si usted me está hablando Paulina de una asamblea constituyente eso es lo que la asamblea constituyente va a diseñar el estado nacional va a ser diseño institucional y un país que no tenga separación de poderes ya se entendió lo que es si es que usted es corrupta Paulina y yo soy el fiscal y los dos estamos de la manito yo le voy a investigar a usted si roba nunca jamás ya se entendió cómo está actuando Contraloría con lo que está sucediendo hoy en el país con esa corrupción rampante en la área hospitalaria ya se entendió lo que es la colusión de poderes la cooptación de poderes del dedo de Correa al dedo de Trujillo y al dedo de Moreno se entendió lo que es separación de poderes checan balas pesos y contrapesos se entendió lo que es absolutamente tener una corte constitucional que cuando venga un presidente y se le ocurra hacer las verdades que he hecho vaya un ciudadano le pongo una demanda y le diga oiga pare por Dios si la corte constitucional hasta dijo que era constitucional la disminución del presupuesto para las universidades por favor ¿cómo usted cree que una corte constitucional nombrada como fue nombrada va a parar un gobierno y decir hey esto es constitucional pare esto esos son pesos y contrapesos que tan difícil es entender eso hey este contrato la Contraloría juez de cuentas no para meterse en el Consejo Nacional Electoral porque nada tiene que ver hey esto cuesta 50 mil 50 mil ¿por qué está 100 mil? directo a la función judicial punto así funciona un estado así un estado moderno en cualquier país del mundo civilizado ¿podemos ser país civilizado? no si seguimos así no si por eso es el descrédito por eso es la desesperanza por eso es la desolación por eso es la desconfianza en los actores políticos por eso es ello no por hacer el juego a la derecha ni por ser un purista ni hacer sandeces sino porque estamos viendo los resultados de 14 años de desinstitucionalización no le meta la mano a la justicia por favor voy a meterle la mano a la justicia ahí tiene ¿ya? no descorrerse al país ahí está ahí está vamos a cambiar la constitución porque el pueblo dice que tiene derecho a votar por cualquiera y cualquier denominado por siempre per sécula secularum listo ahí está ¿ya? ahí está y decir esto me hace decirme ser un institucionalista yo soy un institucionalista yo soy un demócrata institucionalista soy un progresista de izquierda demócrata institucionalista yo creo en las instituciones yo estudié en teoría de la democracia eso aprendí eso o sea no es que soy iluminado solamente me eduqué entonces ahí está Montesquieu ahí me ha tocado estudiar desde Montesquieu absolutamente eso me tocó estudiarlo y fue maravilloso y me tocó estudiar aportólogos como Bobbio Sartori filósofos como Baumann Averman y un montón de más y fue maravilloso o sea no me salen las cosas del estómago sino algo me enseñó la universidad algo me enseñó la Flaxo porque ahí fue donde estudié ciencia política relaciones internacionales y comercio exterior y en la parte de gestión algo me enseñó la Pontificia Universidad Católica algo y en el resto de las universidades donde me he educado eso es lo único que estoy diciendo es lo que cualquier país civilizado hace por favor estamos a 10 años de cumplir 200 años de república 1830 Riobamba su tierra si o no César Armando ahí fue cuando se inició la república del Ecuador si o no la recuperación de este desastre nos llevará una década al menos lleguemos como meta al 20 30 200 años de tener república por favor tengamos república o sea el candidato progresista tiene que plantear un plan de acción no solamente a 4 años sino estos 10 años con trascendencia 10 años para recién a 1830 decir tenemos un país con separación de poderes que es lo que yo he planteado como puede ser posible que en 10 años no hayan podido no hayan podido hacer una auditoría de frecuencias y hacer la partición que decía la constitución en esa época desde Montecristi 30% para los medios comunitarios 30% para los medios públicos 30% para los medios para los 33 33 33 para los medios privados ¿cómo puede ser posible que no hayan hecho eso? ahí está ahora nos toca hacerlo y ahora tenemos que ser mucho más fuertes y tenemos que darle mucho más contundencia a la sociedad porque yo ya no quiero más un estado de propaganda ni tampoco quiero más un estado de opinión yo ya no quiero nunca más una superemos el discurso de la prensa corrupta como también de la prensa hija de la gran pauta tengamos prensa tengamos comunicación social tengamos libertad de expresión tengamos ciudadanía ejerciendo esto por eso ya les he dicho desde todo punto de vista vean el Ecuador le debe a medios como hoja de ruta a medios como retrospectiva a esos medios que se jugaron la vida en octubre del otro año y que han estado jugándose hasta la libertad todo este tiempo porque han sido los grandes contrapesos a gente como el maestro Francisco Herrera Arauz a gente como este periodista Fabricio Vela gente que se ha fajado que ha hecho verdadero periodismo que ha hecho verdadera comunicación social a ustedes que les dicen de todo porque por ser periodistas por Dios por poner contrapesos por poner absolutamente por contrarrestar la información por ser plurales que nos importa han hecho un trabajo magnífico eso tiene que repercutirse porque mientras más medios como ustedes haya para controlar que para hacer contrapesos de quien de los lindos canales que se alinearon absolutamente con un régimen de manera infame ya que están las circunstancias esos también son los que tienen que rendir cuentas y como se rinden cuentas teniendo una ley de comunicación revirtiendo eso porque la desmantelaron pero para hacer comunicación no para perseguir porque eso se hicieron también y hay que ser supremamente claro a los medios de comunicación y teniendo medios públicos no oficialistas públicos en consecuencia eso es lo que estoy pidiendo y al otro punto no puede ser posible que tengamos esta policía no podemos tener posible tener estas fuerzas armadas árbitros de la democracia como así son árbitros de la democracia si la constitución de Montecriste les dejó supremamente claro que ellos no son garantes de la democracia de absolutamente nada si no entendieron eso se eliminen fuerzas armadas puto pero no se van a meter a sostener un gobierno porque quien lo ha sostenido ha sido fuerzas armadas y policía nacional con una represión brutal que nunca hemos visto en la vida si no entendieron ese ventaje fuerzas armadas son obedientes y no deliberantes y policía nacional son obedientes o no deliberantes señores ustedes no tienen nada que hacer eso tiene que hacer una asamblea constituyente y cuando se cree institucionalidad cuando se dice la corrupción acaba con la institucionalidad falso cuando hay institucionalidad la corrupción no campea no funciona cuando las instituciones funcionan vamos a ver si hay corruptos por supuesto que los habrá pero los van a atrapar y les van a hacer rendir cuentas porque si va a parecer una contraria que le dije aguántate aquí hay 50 mil la escuela cuesta 50 mil no un millón 50 mil ven para acá el largo brazo de la ley el largo brazo de la ley la ley ciega que no le importa quien sea lo que pone en la cárcel al pillarte al corrupto al infame porque esa es su labor que no obedece a nadie sino es una función separada que tiene que rendir cuentas por supuesto que sí a la sociedad una sociedad movilizada sí no porque el estado me diga que yo tengo que movilizar qué les pasa por eso quiero que desaparezca el consejo de participación ciudadana y control social cómo puede ser que el estado movilice a la sociedad qué les sucede es la sociedad la que moviliza al estado no el estado la sociedad y en ese momento cuando la sociedad está ahí con los actores con los involucrados vamos a ver si no funciona vamos a ver si no trabaja cómo puede ser posible que haya una instancia con el consejo de la judicatura eso tiene que desaparecer los abogados la única forma que un abogado tiene que rendir cuentas con sus sentencias y si es que son sentencias negativas como las demandas y contrademandas hasta que brille la verdad esos fueron los desastres que hicieron los otros los otros años que hemos heredado ahora entonces corrijámoslos por favor revertir la parte económica vean eso es insuficiente es correcto sí y yo estoy completamente seguro que hará porque cuando yo no lo conocía ni siquiera sabía que había sido funcionario del gobierno de Correa pero yo veía su su cuenta observatoria de la valorización él estaba en contra de los TBI estaba era su yo inclusive le tuiteaba y nos retuiteábamos porque estábamos en la misma línea económica él tiene claro absolutamente eso él criticó la ley de fomento productivo él criticó la renegociación de la ley externa él criticó el acuerdo contra el Fondo Militario Internacional cuando era un simple ciudadano como todos nosotros yo sé que tienen claro lo que tiene que hacerse absolutamente en ello y hay que recuperar absolutamente la labor de planificación del Estado con el Plan Nacional de Desarrollo CEMPLADES y todo eso que en este gobierno lo eliminaron es claro que eso se tiene que hacer que fueron las fortalezas del corregismo pero por Dios el desastre del corregismo fue la de la institucionalización entonces hay que institucionalizar por ende tenemos que ir a una asamblea constituyente y la pandemia que nos dejó la tercera el tercer gran eje la parte de qué de la pospandemia o sea por Dios ya se entendió que no es es que tenemos carreteras obvio que tenemos carreteras por favor obvio que tenemos las pocas escuelas del milenio cómo han servido esos hospitales cómo salvaron vidas qué hubiera pasado si se continuaba con la misma senda de construcción en función de lo planificado estos cuatro años cuántas vidas se hubieran salvado cuántas vidas se hubieran salvado entendimos lo que es un estado planificador del desarrollo nacional que cubra las brechas de salud de educación un estado que tenga separación de poderes con una justicia independiente y un estado que defina las líneas los programas las grandes líneas macroeconómicas para que usted con su trabajo pueda tener la tranquilidad de decir yo sí evidentemente vivo de mi trabajo pero estoy seguro de que el estado tiene las líneas claras las líneas claras porque cuando el estado comete sandeces por más que yo me levante a las seis de la media y trabaje 24 horas me quedé sin trabajo quebré la empresa ¿me has entendió eso? les entendió que usted que está trabajando señor empresario cuando hay malas políticas macroeconómicas así trabaje lo que trabaje va a quebrar y se va a quedar en la calle así es que deje el individualismo con ciencia que es una parte un agregado una parte más más de todo el agregado que es de economía tenemos que hablar de seguridad social universal que todo ecuatoriano tenga acceso a la seguridad unisocial universal ¿para qué? para fortalecerla y que esa seguridad social cree el sistema de salud de la seguridad social más el sistema de salud público más el sistema de salud privado nos hace todo un sistema de salud que nos permita afrontar una pandemia que volverán y seguirán volviendo tenemos que hablar de esa educación en la cual tengan todo el mundo acceso a internet porque si podemos tener nuevamente un escenario ¿de qué? de confinamiento que va a ser parte consustancial de la vida de nosotros porque en este instante ya podemos hablar que el 2020 es un ACDC no ACDC como el grupo de rock que nos encanta mucho sino ACDC antes del coronavirus y después del coronavirus porque el mundo ya cambió señores totalmente y para siempre o sea metas en eso bien a cabecita nunca más ninguno es importante pero individual es peor el país una ley de partidos Marco Aníbal eso también tiene que reformar para que porque yo creo que para la construcción de institucionalidad también es importante una democracia con reglas y lo que hemos visto también yo creo que si no podemos olvidarnos es todo lo que ha pasado con los partidos o sea partidos de venta partidos políticos de venta dos millones para yo te doy mi partido y yo no un CNE que no ha verificado elecciones donde no se han llevado las elecciones primarias como deberían llevarse porque no es de meter en en un auditorio a la gente y decirle alse la mano tendría que ser realmente un CNE totalmente independiente donde se dé algo parecido a las argentinas como las paso para que realmente queden los candidatos que deban quedar y no como ahora que al pueblo le ponen una sábana de candidatos eso es otra cosa eso es una asamblea constituyente eso mi estimada Paulina eso es el debate de una asamblea constituyente entonces todo lo que estamos o sea un CNE que diga vean señores esto 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 vamos a hacer con esto si no no somos país por favor entiéndase no somos país si no entramos a una asamblea constituyente vea vote con quien sea igual para hacer lo que le estoy diciendo no somos país con cualquiera me da igual puede votar por los 18 que los 18 van a cribar el país no me interesa por eso voto nulo para decirles ustedes no me representan porque no tienen claro lo que se tiene que hacer con el país porque no escuchan a la ciudadanía porque no escuchan a personas que le están diciendo oiga señor esto es por acá haga esto por favor porque su obligación es escucharme a mí porque yo soy el ciudadano yo soy el mandante yo soy el pueblo como todos y cada uno de nosotros y ese es el empoderamiento que dice usted Paulina el empoderarse es yo soy el pueblo yo y a ti mandante te estoy mandando te doy un mandato que es esto yo soy el mandante tú eres el mandatario y te doy un mandato yo quiero que hagas esto y quiero que hagas esto para mi beneficio y para el bien común porque el beneficio más su beneficio más el beneficio de Guillermo para el beneficio de César para el beneficio de José es el bien común que decía que decía Santo Tomás de Aquino por lo menos recuperemos hacer la política para el bien común pues hagamos las cosas sensatas lo que ya está ahí hace 200, 500 mil años por Dios hagamos de eso o sea no estamos inventando el agua tibia claro pero Marco a mí me preocupa algo ahí en la propuesta de una asamblea constituyente y claro siempre volvemos a lo mismo al círculo vicioso de quién nos representa cómo escoger candidatos cómo tener una verdadera representación la ciudadanía yo solamente me acuerdo de la última asamblea constituyente claro fue digamos unos discursos bien elaborados una propuesta atractiva avance sí avance sí en el tema de una constitución que tiene mucho de bueno y sabemos pero asimismo llegaron a meterle mano a esa asamblea constituyente y también poner sus cosas no dejar que realmente funcionen digamos funcione un nuevo esquema un contrato social que es la la constitución a la manera que debería ser o que se ponga corta pisa se ponga trampas para que lo que está escrito no se pueda cumplir entonces ahí hay también una tarea que hacer desde la ciudadanía porque si no se logra una real participación nos hacen trampa también en la constituyente por ejemplo es lo que están ahora peleando en Chile en Chile ya ganaron la posibilidad de ir a una nueva constitución pero ahora están peleando cómo ir qué representantes son los que tienen que ir a la constitución y en eso y ahí igual se van a enojar mucha gente pero en eso el gobierno anterior dejó destruyendo el tejido social prácticamente no tenemos organización social estamos viendo de que una conaya dividida no hay no hay no hay las centrales obreras sólidas fuertes defendiendo derechos de los trabajadores sino la vieja dirigencia más bien aliada al gobierno actual vendiendo al trabajador ellos prácticamente no han hecho nada en el tema ley humanitaria que ha sido la precarización laboral más infame que se ha dado no sé desde los últimos tiempos o tal vez de toda la historia republicana porque yo no recuerdo por lo menos revisando algo algo de la historia que antes hayan tenido que rebajarse sueldos como lo han hecho ahora y eso es una barbaridad pues nunca 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 se ha hecho y que ha dicho la dirigencia del sindical nada el movimiento indígena igual dividido se supone que ahí había por lo menos capitalizado de alguna manera leonidas guisa un posicionamiento digamos era una figura que podría haber sido un mejor candidato que Yacu Pérez pero los ponchos dorados igual le dejaron por fuera y simplemente terminó Yacu Pérez de candidato dejándole al margen a Leonidas Isa que creo que era una mejor opción y en fin como digo el tejido social está desestructurado no hay unas organizaciones fuertes y eso sí también hay que atribuirlo al gobierno anterior porque en el gobierno anterior digamos por razones buenas y malas razones buenas digamos porque hubo avances en ciertas conquistas ¿no es cierto? entonces ya se perdían ciertos objetivos de la lucha popular pero también porque se hizo a la misma manera pues por ejemplo se se le quitó digamos la incidencia de la UNE o la injerencia de la UNE en la educación pero se creó otra organización que tomó prácticas similares a la UNE entonces no ganamos nada que tuvo dirigencias oficialistas claro en las dirigencias oficialistas y no dirigencias realmente surgidas de del proceso en este caso de los maestros o de los de los procesos o de un proceso en este caso de la organización de los trabajadores de estudiantiles eso esas son las cosas que se le ha cuestionado al gobierno anterior que que donde empezaron incluso tenían sus candidatos en las FEWES estudiantiles tenían su candidato en la en la en la en la CUD que hicieron tenían su candidato y esos eran los únicos representantes y y realmente se crearon un montón de organizaciones de papel que eso es eso es real o sea aquí pueden saltarnos al cuello pero eso fue así yo siempre les digo yo me acuerdo del primero de mayo que los chicos de las juventudes país siendo Rafael Correa presidente tenían en las camisetas juventudes país adelante y en la parte posterior de la camiseta la CUD yo les decía que son ustedes militantes reversibles porque era un poco o sea hacer como una una vaina de publicidad pero no había una realmente una organización o sea había que que desestructurar toda esa farsa y toda esa mafia que era la UNE pero dejar que los chicos se organicen con transparencia con procesos democráticos y tener una 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 organización de la red de maestros como se quiera llamar con una dirigencia elegida por los maestros no una dirigencia impuesta es lo que les pasa por ejemplo a los a los a los choferes a los a los al transporte público hay dueños de cooperativas de taxis no de una unidad de cooperativas de taxis que imponen quien sigue ganando quien explotan a los a los conductores a los choferes les precarizan y lo mismo pasa en el transporte público en los buses y que nunca se cuestionó todo lo que hacía esa dirigencia tanto del taxismo como de los buses no se cuestionó es más se aliaron con esa gente pese a las denuncias de todos los afiliados a a a esas organizaciones claro paulina y acuérdate este señor calderón este señor bruni cuestion desde por las bases del taxismo por las sin embargo siguen ahí y siguen vendiendo puestos y siguen pactando en para para digamos en beneficio de de esos y en y en y siendo desfavorables todas esas negociaciones para sus bases para las bases digamos del sindicato de choferes y lo mismo pasa con los profesores y lo mismo pasa con los obreros y lo mismo pasa en el sector salud y les hablo de esto cuando y les voy a contar así una anécdota cuando yo hacía la rural yo tenía yo era obviamente directora del centro de salud como médico rural y tenía una auxiliar de enfermería que hacía lo que le daba la gana pero sí lo que le daba la gana pues un día yo me cansé le había pedido había hablado hice una carta hice un informe llegó la directora de la zona de salud donde estaba el subcentro o sea mi jefa digamos a decirme que yo tenía que retractarme de ese informe porque si no el sindicato le iba a destituir a ella que hacía esta auxiliar de enfermería se le enfermó la suegra desapareció 15 días porque tenía que cuidarle a la suegra tenía que llevar las vacunas porque los miércoles era vacunación la señora iba un miércoles el otro no la gente afuera con los guaguas a ella no le importaba no se aparecía tenía que llegar a las 8 de la mañana somaba las 10 esas son las cosas que yo reporté no hacía informes de vacunas no estaba salía siempre cerraba apenas yo me iba cerraba el centro no se quedaban cumpliendo las cosas que tenían que hacer y quienes eran los dirigentes de la salud personas que primero no trabajaban se pasaban de reunión en reunión en reunión negociando contratos 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 con viáticos con dinero de por medio para traicionar realmente al personal de salud que necesitaba mejores condiciones laborales que necesitaba equipos que necesitaba trabajar en otras condiciones con insumos de trabajo con decirles que en el inventario del centro de salud cuando yo asumí la medicatura rural en el inventario yo tenía las medicinas caducadas y no las podía botar cuando yo acabé mi año de servicio rural entregué ese centro y tenía que entregar las medicinas caducadas cuando yo las recibí ya tenían cuatro años de estar caducadas y ante eso que hizo la dirigencia en ese tiempo del personal de salud o de los sindicatos del ministerio de salud protestaron frente a eso donde estaban esos dirigentes primero se dejó pasar y después digamos que se les se les dejó afuera como a los de la UNE pero no se construyó lo que dice Guillermo no se permitió realmente que a través de procesos democráticos claros vuelvan a tener esos colectivos sociales una dirigencia elegida por ellos y una dirigencia que tenga responsabilidades con sus agremiados digamos si Paulina pero mi crítica también va en el otro sentido que de pronto desde la ciudadanía no hemos sido capaces de responder con organización social y eso y eso también tenemos que asumirlo desde nosotros mismos porque estamos esperando siempre que nos den haciendo que nos convoquen que alguien se ponga de líder y eso también tenemos que ir cambiando esa lógica porque si queremos ir a un real cambio sustancial un país diferente tenemos que empezar a empoderarnos como tú lo repites permanentemente a saber que tenemos derechos a saber que podemos hacer una protesta de diferentes maneras porque eso también está desgastado y se piensa que la protesta social es únicamente irse a enfrentar con la policía y si es que analizamos bien y si usamos nuestra inteligencia sabemos que hay otras formas de protesta que no las estamos activando que no las hemos usado siquiera como puede ser el boicot el boicot es un arma poderosísima que tenemos los ciudadanos pero que no la hacemos efectivo pero ¿por qué no? podemos hacer un boicot algún rato algo yo no digo en este momento no se me ocurre a qué porque simplemente estamos marcados por esa educación individualista o sea siempre estamos con ese afán de yo me salvo máximo a mi entorno familiar y el resto que se joda entonces si seguimos en esa actitud yo estoy muy se podría decir desanimado a pensar que se puede generar un cambio entonces el cambio tiene que provenir también desde nosotros por ejemplo en una convocatoria nosotros hemos hecho a manera de experiencia o experimentos podría decir convocar a un cacerolazo eso no tiene ninguna dificultad de hacer la gente ¿no? es una forma de protesta creo que válida que no tiene mayor riesgo porque le haces desde tu casa no tiene mayor riesgo porque no te estás enfrentando a la fuerza pública está simplemente haciendo bulla pero ni siquiera eso entonces también hay que ponerse del otro lado y no esperar que simplemente nos den haciendo las cosas o que todo provenga del otro lado y asumir también algo de la responsabilidad que tenemos nosotros como como personas ¿no? igual en el tema hay una cuestión que te planteo o sea más allá de ese tipo de cuestiones de todo en este instante se conciencia de lo que es tener una organización popular trabajadora como se debe de tener y el Ecuador no lo tiene ¿sí? ¿cierto es que el gobierno anterior tuvo muchísimos conflictos con los movimientos sociales? sí evidentemente que sí ¿cierto es que desmanteló a la UNE? bien hecho totalmente bien hecho ahí yo lo que le puedo cuestionar fue cuando se tomó el fondo de la UNE porque es un fondo privado salvo eso bien hecho muy bien hecho con la Conalle si fue una soberana estupidez porque hasta una cosa tan insulsa y nimia como fue su local trataron de quitárselo eso fue una soberana estupidez con el movimiento indígena sí que fue una soberana estupidez que el movimiento indígena nos hemos dado cuenta de lo que es ahora una cosa es la Conalle otra cosa es Pachacútic es otra cosa ¿ya? pero eso es problema de ellos no del gobierno anterior sino de ellos ahora en este gobierno quedó claro que la verdadera UNE izquierda más los sacrosantos movimientos sociales gobernaron con este gobierno ¿sí o no? sí ahí está ahí está el desprestigio tal es el desprestigio que en la en la huelga de Exploseng en la lucha laboral de Exploseng los trabajadores de dicha empresa le dijeron a la FUT y al señor Tatamués usted con nosotros no se mete no queremos saber nada de usted increíble ¿no? ahí está lo que ustedes dijeron cuando tú no haces las cosas bien como actor político la ciudadanía te dice hey usted no me representa punto en el gobierno anterior se propuso una ley que toda empresa debe tener obligatoriamente su sindicato no la aprobaron ¿sí o no? ya ahí están las circunstancias sí lo que dice Paulina sí señores en el seguro había 124 sindicatos no uno 124 y tocó decirle a todo el sector público ustedes me presentan un solo sindicato ya y en el sector privado no existe no hay sindicatos en el sector privado eso se tenía que construir en los 10 años ya ya se entendió para qué eso también entra en la asamblea constituyente y yo lo dije crear una ley de sindicalización o sea señor Tatamués váyase a su casita señores del CUT váyase a su casita tenemos que crear una ley de sindicalización para que ese sindicato esa gran construcción de sindicalización garantice los derechos laborales y ellos mismos sean quienes elijan a quién a sus autoridades sí exacto eso es lo que yo digo no pueden ser las autoridades puestas por el gobierno pero eso es lo que le estoy diciendo con el CPCS o sea la sociedad el estado no puede movilitar a la sociedad es la sociedad la que se moviliza para controlar al estado por favor o sea eso fue la locura del CPCS por favor eso le enseñan a uno en la primera materia que recibí yo fui movimientos sociales en Flaxo cómo puede ser posible que el estado le mueva a la sociedad si es del estado le mueva la sociedad la que controla y moviliza al estado por Dios eso es lo que estoy pidiendo ya se entiende la fuerza si usted no tiene sindicalismo fuerte ley humanitaria gracias acabaron los derechos de los trabajadores punto y eso no quiere decir que vamos a llegar a las infamias que sí lo que dice Paulina era sí el sindicalismo no es eso eso no es sindicalismo sindicalismo es estar pendiente de que las legislaciones laborales se cumplan y de la calidad de vida del trabajador no ese tipo de cosas y de la conquista de derechos laborales se entiende lo que nos estamos jugando o sea que más que más se tiene que sufrir para entender lo que nos estamos jugando y lo que necesite el país y sí fueron errores de los de otros años sí ya se entendió entonces revertámoslos ya viene la movilización se dan así y nos toca y no tenemos organizaciones sociales por supuesto que no tenemos si por sus errores ahí están ¿a quién representan los sindicalistas en este país? ¿a quién representan los días unidos en este país? a nadie ni ellos mismos se representan entonces estamos cómodos de representación una especie de empresas ¿no? de empresas de amigos como más allá de lo que sea estamos en un déficit de representación Paulina permíteme por favor estamos en un déficit de representación increíble que nos toca concluir nos llevará décadas para ello porque el grado de deterioro del país es económico es social es político es moral es una crisis orgánica integral que nos llevará una década a recuperarlo porque nos hemos retrasado siquiera a 20 o 30 años por ende cuando yo estoy planteando señores yo voy a votar nulo porque no me representa nadie estoy he puesto en mis redes sociales que es mi único camino de comunicación decir frontalmente estoy proponiendo esto y ya lo he propuesto desde hace tiempo ya la renta universal siquiera unos 3 años lo he propuesto la ley la seguridad social universal la propuesto siquiera hace 5 años y ahora por favor claro pero marco aníbal eso eso no es aceptado por mucha gente yo si he visto siempre los ataques estimado Guillermo no no yo sé que te tiene sin cuidado a mí también porque solamente permíteme terminar esta idea no más cortito sin embargo lo que yo sí quiero también dejar en claro es que cada persona tenemos el derecho de decidir nuestro voto como a nosotros nos convenga bajo mi criterio y punto y nadie puede decirme que o sea yo no me merezco ni nadie se merece recibir insultos porque yo voy a votar por un candidato u otro candidato en la lucha electoral en la lucha política si apoyo a mi candidato debo apoyarle con argumentos y si soy detractor de un candidato también con argumentos y punto y si quiero votar nulo por último y tengo mis argumentos perfectamente puedo hacerlo me respeto punto nada más porque eso es el juego electoral este es el juego democrático pero ponte en este punto yo no puedo votar porque estoy dando sobradas cuestiones argumentos ahora siempre he dicho vean señores mi voto es centrado en esto si es que usted quiere llegar a hacer el reduccionismo de que le está haciendo el juego a la derecha no señor cualquiera de los 17 bueno ¿por qué no propone ninguno de los 17 en la asamblea constituyente? ¿por qué? ¿por qué está feliz con las autoridades actuales? ¿o usted cree que el lazo le va a cambiar todo a la señora Diana Salazar si hasta la misma señora Romo le dice que le invitaría a su gobierno? por favor por favor pues entonces la lógica es si no le conviene al otro quiere decir porque el status quo que creó está feliz de la vida y ha hecho lo que ha querido tengo que revertirlo dice el candidato que en teoría dice que va a revertir se queda callando y dice eso oiga díganlo ¿qué le pasa? si toda la ciudadanía pensante le está diciendo oiga señor hay que revertir eso hay que hacer absolutamente ello si usted no hace no es que que malito vote nomás vamos estamos yendo a un nivel de inviabilidad del país nos estamos dando cuenta que el estado ecuatoriano ya es un estado fallido no hemos sentido una indefensión en todos los aspectos señores ahora da miedo enfermarse porque ni en lo público ni en lo privado hay una cama prácticamente si algo le pasa sentencia de muerte sentencia de muerte aunque suene duro en lo público no hay camas y en lo privado no hay exacto y casi no hay camas porque ya estamos llegando nuevamente a ese mismo nivel que tuvimos hace apenas tres meses en la parte laboral no hay trabajo hay total indefensión en la parte de represión si usted dice absolutamente algo asumamos que gana el siguiente en el siguiente gobierno en el siguiente periodo ¿a quiénes creen que van a perseguir? más de los que los han perseguido ahora ¿qué creen que nos van a hacer? no se siente sin defensión de no tener estado eso es estado fallido somos inviables por favor y estamos a esto de una guerra civil si nos llevamos por los causes institucionales lo que tenemos que hacer por los causes democráticos si no trasladamos y movilizamos a la ciudadanía a esa institucionalidad en la que nos permita debatir cómo mejorar el país y el diseño institucional para eso si seguimos con esto es impensable a dónde iremos y así debe estar el problema es uno permíteme el problema es uno que en este instante en el año 98 si hubo una válvula de escape ¿cuál fue? la migración porque la economía mundial mientras el Ecuador estaba siendo destruido la economía mundial funcionaba fíjame en este instante ¿qué economía funciona? usted puede salir de este país usted puede emigrar ¿cuál válvula de escape tiene? ¿creen que vamos a tener la misma bonanza que tuvimos los 10 años del Correino con el segundo Bomper Florero? ¿cuál? si los recursos son escasos con el nivel de endeudamiento ¿creen que vamos a tener absolutamente ello? nada cada recurso va a tener que ser manejado desde una visión y una óptica de economía de guerra con la mayor eficiencia de austeridad posible pero para el bien del país no para el bien de unos sinvergüenzas por favor concienciamos lo que nos estamos jugando a mí me tiene cuidado lo que me diga cualquier majadero en redes sociales a mí me interesa que por estos meses si los ven y si nos tienen chequeados por supuesto que nos tienen chequeados que por favor escuchen lo que le estamos diciendo por supuesto que queremos que nos tomen en cuenta pero nos tomen en cuenta en esto no para un cargo ni para lentejas ni para otro de lentejas eso es que ustedes señores se acostumbraron a esos problemas de ustedes si tanto vienen que les traicionen problemas de ustedes para que se dejaron traicionar y dejaron verse la cara por fin y al cabo ustedes fueron los que pusieron a Moreno a mí me tienen sin cuidado lo que pasó con su partido ese sinvergüenza traicionó mi voto y esa es la base de la democracia y ese es el más nefasto precedente que ha hecho Moreno traicionar el mandato popular porque eso deja abierta la puerta para que cualquiera lo siga haciendo absolutamente eso y la democracia quede destrozada yo estoy poniendo ahí propuestas claras y serias y me tiene sin cuidado lo que cualquier majadero lo que cualquier vulgar fanático y patán me diga en sus redes sociales porque si en algún momento tuviera la valentía de decirme en la cara en un debate vamos a ver cómo le dejo estoy hablando con claridad y contundencia o el país la campaña debería ser orientada la campaña del progresismo primero salirse de la burbuja del triunfalismo del exceso de confianza salirse de la burbuja de nosotros lo sabemos todo tender puentes como ustedes siempre ponen realmente una unidad con una propuesta donde se debata esto que es sumamente urgente porque esa es la manera también de recuperar la confianza en la gente mientras sigan con una campaña de tarima que no diga nada que no tenga propuesta y que sea hueca la gente va a seguir en esa indecisión y es como usted dice lo que se juega en febrero es el futuro del país enterito y de eso eso tiene a mí lo que me preocupa es de eso justamente que no veo no veo de esa de esa es como que ahora decíamos con el César en la mañana como ya ganó Bolivia ahora que está de modo el influjo psíquico ya vamos a ganar nosotros así sentaditos no es así hay que recuperar esa desconfianza esa desesperanza con propuestas con argumentos con cosas que realmente se puedan hacer no con un discurso de tarima no con farándula no guitarreando no es no es lo que está pasando en el país es sumamente serio y no estamos hablando de la amargura sino de un debate serio para realmente ganar las elecciones y eso es lo que a mí me preocupa porque yo no veo hay gente en el Facebook que cuando yo pongo eso me dicen y no has visto los recorridos y que tienen los recorridos puedes salir con todos los carros del mundo con 30 mil personas atrás si no hay una propuesta clara de lo que se va a hacer si hay que revertir pero también hay que proponer cómo se va a revertir para qué se va a revertir dónde dónde se va a necesitar que estemos parados fuertemente que no para poder revertir estas cosas porque la derecha no se va a quedar sentadita no se va a quedar sentadita la derecha va a atacar con todo lo que tiene y los medios de comunicación se van a lanzar con una con una campaña sucia la peor que hayamos visto esa es la que van a lanzar entre diciembre y enero antes de las elecciones para confundir para amedrentar para someter a la población al pánico y entonces la gente tiene que tener claras las propuestas y por eso muchos analistas serios que como usted dice no están esperando ni puestos ni quieren cargos ni nada sino que les preocupa este país como nosotros aquí ciudadanos estamos diciendo que debe ser una campaña puerta a puerta una campaña de empatizar con los problemas que tiene la gente y no desde desde el triunfalismo y de decir que somos lo máximo y solo nosotros podemos no 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 permíteme que te corte la cuestión permíteme que te corte si vieron el mensaje que fue haberle sacado así a Álvaro Novoa exacto si lo vieron exacto entre la misma derecha entre la misma derecha exacto claro que están con un nivel de radicalidad es decir esto tiene que ganar yo Eva Cuenos la pagué exacto no les importó nada absolutamente nada fue una muestra de soberbia fue una muestra de poder diciendo aquí mandamos nosotros ya tenemos el estado listo tú me vas a quitar votos para mí te vas sin ningún tipo de escrúpulo sin ningún tipo de ambaje sin absolutamente nada yo lo he dicho la derecha en elecciones limpias no gana ni unida en absoluto yo lo digo ni con fraude gana pero tiene que haber una propuesta tan sobria tan contundente tan integradora tan unificadora y agregadora del progresismo del correísmo que escuche a gente que le dice confrontaried es por aquí por favor escuche no me interesa yo no soy correísta nunca lo voy a hacer no me interesa no me interesó en 10 años ser parte de su gobierno mucho menos ahora por favor escuche tengan humildad tengan autocrítica una cosa es el triunfo Bolivia otra cosa es la situación ni siquiera partido tienen tenemos que unir todas que le corte un poquito el tema de Bolivia si bien es que se ganó no es que es todo un tema de que ya qué lindo ganamos a Arce le toca recuperar ese país con toda la bestialidad que hizo Añez que es muy parecida al señor de acá pero aparte de eso sigue enfrentando a esa derecha fascista en el señor Camacho en el otro en el murizo al mismo ejército que le dio el golpe de estado exacto al mismo ejército que le dio el golpe de estado a la misma policía que le dio el golpe de estado exacto por favor o sea no es tan que ya ganamos o sea no es solo un tema de ganar elecciones sino de estar súper alerta a todas mantenerse en el poder en un proyecto a largo plazo por favor o sea hay muchas fuerzas con Beto por favor entiéndanlo y en Chile es la misma cosa eso conversábamos hoy más temprano se ganó la nueva constitución usted cree que la derecha va a dejar que el progresismo gane la mayoría de curules para esa asamblea constituyente para que voten la nueva constitución los va a volcar va a confundir va a utilizar su poder económico y la derecha local y la derecha regional va a apoyar todo lo que sea posible para que en el Ecuador no haya un triunfo más eso es otra cosa que la tienen que entender y en base a esa esas alertas no no tienen que pensar que ya ganamos estamos sentaditos no hay que construir una campaña que nos asegure ganar y esa es la preocupación y eso es lo que nosotros ponemos en redes sociales y hacemos el llamado de atención recibimos ataques insultos de todo porque estamos diciendo no solo hay que ganar elecciones hay que tener procesos populares consolidados para sostener el triunfo sino post pandemia con una crisis económica a lo mejor haya que tomar ciertas medidas duras nos golpean y nos botan así de simple con una economía destrozada con un estado en soletas por favor el escenario de gobernabilidad ¿qué le está pasando Alberto Fernández en la Argentina? ¿qué le está pasando? todo el tiempo tiene problemas y todo el tiempo y tiene gente dentro de su mismo que genera boicot eso es lo que lo que tiene que estar claro es que vamos a enfrentar post pandemia entonces como le recalco por toda la cuestión del mundo para mí particularmente ya le he dicho absolutamente los caminos por donde ir le estoy dando el escenario mi conciencia está tranquila claro pero pero preocupa precisamente la falta de representatividad y claro se llama la atención se supone y desde desde hablemos claro desde la lista 1 dicen hay que votar en plancha y que tenemos que tener mayoría en la asamblea y no es que pero sería bueno con un buen proyecto político sería bueno que tengan mayoría en la asamblea con un plan ya bien concebido pero sería bueno que esa representación también sea la adecuada y les aseguro les aseguro así les doy firmado que al otro día que ganen esos candidatos que han puesto bueno no todos algunos de ellos al otro día están ya en la derecha esos candidatos que van a entrar con la lista 1 que van a entrar gracias a Correa o a Raus mismo o como quiera que sea porque siempre han puesto esos candidatos y después se quejan de la traición y siempre les advierten las bases y demás pero siguen insistiendo en la misma dosis de yo no sé de dónde se sacan y de dónde se inventan ciertas candidaturas que es no es ser brujos pues saber que mañana igual que siempre lo han hecho porque eso lo hicieron desde la asamblea de Montecristi de al otro día de ser electos estar ya al otro lado estar en la oposición estar en la derecha entonces desde ahí ya hay falencias y desde ahí genera desconfianza de que sigan en las mismas prácticas y cuando se dice eso claro se enojan hasta no sé dónde pero igual a mí tampoco permíteme leer este mensaje solo para que vean y eso es lo doloroso a mí me duele realmente y lo voy a leer de Joey Córdoba dice o sea esta señora está esperando propuestas ¿qué propuestas quiere? a mí hasta ahora yo no sé qué propuesta tiene me van a disculpar pero no sé lo único la única propuesta que yo oigo siempre es que vamos a recuperar la parte y eso para mí es un membrete que puede decirlo también el otro que dice que vamos a recuperar el país que vamos tiene que haber una propuesta ahí que se debata él dice ¿qué propuesta quiero? bueno yo señor Joey Córdoba yo sí quiero que me digan clarito qué van a hacer y para qué como que si eso cambia la cosa los peores delincuentes sacan las mejores propuestas estos señores que están hablando sin sentido son opositores del progresismo nosotros sabemos que hizo Correa el mejor presidente del mundo Germán Montalvo por favor si queremos salvar la patria tenemos que nosotros unirnos por favor no dividirnos en este momento lo están haciendo es lo que están lo están haciendo es desmembrando para que los fariseos pesquen a río revuelto con esos razonamientos con esos razonamientos que todos los días vivíamos en las redes es terrible o sea nos hemos pasado aquí hablando y realmente a uno sí le duele que la gente no entienda no es estar en contra del progresismo señores Germán Montalvo y yo de Córdoba ni intentar dividir estamos hablando clarito que para que haya unidad hay que tender puentes hay que sentarse a debatir hay que hacer una campaña puerta a puerta y hay que debatir con la gente para resolverlo de este país porque sin la gente no vamos a avanzar a ningún lado no así así baje taita dios del cielo con todo maravilloso y agita la varita mágica si no nos empoderamos y participamos y nos involucramos de un tingazo como hicieron en estos tres años acaban con el país eso no más y Paulina con esos argumentos tenemos un Lenin Moreno porque si se advirtió también en su momento y que dijeron igual lo mismo lo mismo de ahora que traidores que infiltrados que agentes que lo que sea pero bueno allá o sea yo ya me desencanté yo no no sé realmente como el lunes nomás le decía al amigo Ernesto Spín que quería sacarme que por quién voy a votar yo no he decidido todavía el voto yo espero realmente revisar el plan de gobierno obviamente no hay mucho de dónde escoger o sea yo lo que sí tengo clarísimo es que no voy a votar por Guillermo Lazo eso sí les aseguro que eso no está dentro de mis de mis planes y si antes no lo hice ahora mucho mucho más razonado digamos mi no voto para don Guillermo Lazo por todo el desastre que nos ha causado porque él ha sido el que ha gobernado con Lenin Moreno acordémonos que Lenin Moreno no lo ha declarado oficialmente pero él acogió el plan de gobierno de Guillermo Lazo y ya vemos el desastre en el que estamos entonces por él sí no voy a votar pero de ahí el voto igual decidiré y si es que tengo que decidir algún rato voto nulo bueno lo haré porque es mi personal derecho libre y democrático de decidir qué debo hacer o cómo debo votar en las próximas elecciones así no les guste me tienes sin cuidado mi estimado Guillermo yo te voy a decir con claridad lo que tú dices yo coincido contigo en todos los aspectos en este instante la derecha ni fu ni fa no tiene nada Guillermo Lazo es nada en la política ecuatoriana sí nada no va a ganar ya despreocúpese de eso como dijo Durán Barba vea señor con los niveles de desaprobación que usted tiene usted no llega ni a presidente del condominio ya tanto no va a ganar Guillermo Lazo que les tocó desbancar a Álvaro Novoa para que no le quiten los pocos votos que tiene porque otro porque ese bufón de la política porque eso es Álvaro Novoa un bufón de la política tampoco iba a ganar sí la real lucha el real debate en este instante es si el correísmo tiene la capacidad de diseñar un programa de gobierno de tal nivel que nos integre a todas las fuerzas del progresismo en esta coyuntura que una puentes que genere unidad y presente un proyecto un plan de gobierno con contundencia y radicalidad más allá de recuperar la patria más allá de Rafael vuelve más allá de hasta la victoria siempre y más allá de todas esas cuestiones que ya nos tienen hasta acá lo que está queriendo el ecuatoriano sensato es planes proyectos y programas claros pragmáticos y realistas de gobierno quien lo sepa generar y lo sepa comunicar gana si si eso se los da encantado se unirán fuerzas si eso no se los da yo no pienso dar mi voto igual que di en el año 27 cuando me tocó votar con asco conteniendo el vómito por por Lenín Moreno para no votar por Lazo porque yo sabía lo que iba a pasar y pasó no me equivoqué y me duele en el alma haber votado por Juan Moreno en el alma y eso no va a volver a suceder para mí voten por quienes vengan gana ese es su problema el mío es votar con mi conciencia como primer antecedente y mi conciencia me dice yo no voy a votar por miedo yo no voy a votar por cobardía yo no voy a votar a favor de uno para que no gane el otro yo voy a votar seguro porque lo que me estoy jugando es mi proyecto de vida y el de mi familia ¿sí? porque después de estos cuatro años lo primero para mí es mi proyecto de vida y mi familia y si es que encuentro un candidato que plantea eso y me garantiza que yo pueda con mi trabajo y mi esfuerzo salir adelante porque tengo la tranquilidad de que el país ya está funcionando y funciona bien yo votaré por ese candidato pero hasta ahora no lo encuentro caso contrario voto nulo y ojo lazo ni funifá ni la familia vota por ese pobre de Jaco Pérez Jaco Pérez es un meme ¿sí? otro meme exactamente y del resto para reírse del resto para reírse el reto actual es el correísmo presente un programa de gobierno serio que solvente los 14 años de desastre desinstitucionalización corrupción que hubo y que fomente los 14 años de buenas cosas que hubo perdón 10 años de buenas cosas que sí tuvo porque si eras tú y yo lo he reconocido si eso se hace encantado nos unimos todos y acá remamos para adelante si eso no se hace yo que combatí a Moreno combatiré al que sea al que sea como lo hice con los 10 años de correísmo y anteriormente a él y como lo hice con Moreno porque callado no me voy a quedar es lo único que puedo decir mi voto si quieren mi voto ya les puse lo que yo quiero para que voten por mí no es lo que ustedes quieren es lo que yo quiero eso es empodramiento ciudadano en democracia no es lo que el iluminado quiere es lo que yo quiero no es lo que el salvador de la patria quiere es lo que yo quiero no es lo que el mesías quiere no es lo que yo quiero eso es empodramiento ciudadano eso es voto democrático eso es voto responsable eso es voto con conciencia y en hoja de ruta he dicho una vez más con argumentos con sobriedad lo que se tiene que hacer con este país por ende que me vengan a decir en redes sociales que me dicen no me hagan reír no me van a perder el tiempo si por lo menos tengan un poquito de cultura si es que pueden para intelectual en una red social con argumentos con solvencia con capacidad y con esa misma presión que quieren ponernos a personas que tenemos la honradez intelectual de decir lo que pensamos vayan y háganos a sus candidatos pues pidanles a ellos y dejen hacer opinión y democracia en paz tengan un poco de respeto nada más que para colmo con esos accionarios lo que más hacen es separar en lugar de unir y este momento es de la unidad ah por cierto no si vieron la fotito que estaba en en Bolivia Evo Arauz Vargas de Isa si vieron muy buena ojalá que se den se acuerdan que yo si dije ojalá 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 que haya un proceso en el cual se sienten bajen bajen los egos bajen y digan este es un actor con el que tenemos que sentarnos a conversar si y ojalá los que insultaban a Leonidas y Isa y ahí que digo que los que insultaban a Leonidas y Isa ojalá ya se calmen porque ahora posiblemente puedan necesitar de este actor político si una cosa nada más una cosa nada más estimado Marco yo creo que de los cuatro que estamos aquí a quien le ofrecieron una candidatura o quien buscó a ninguno por suerte y ninguno buscó yo si lo puedo decir si les quedó clarito si para nada y lo dije en medios de comunicación a mí no me ofrezcan nada porque yo no necesito absolutamente nada y no soy de su tienda política yo soy progresista puedo tener afinidades con ustedes pero no pertenezco a ustedes porque no me siento representado y estoy en mi derecho de decir eso respeto profundamente al correísmo por favor lo respeto tengo mis críticas pero no me siento representado punto de hecho no me siento representado por ninguna fuerza política en el país ese es el vacío de representación no me siento representado eso es lo que he dicho diez mil veces en mis redes sociales no me siento representado por absolutamente nadie en el país respeto al correísmo lo critico porque tuvo errores pero ¿qué puedo hacer? y es mi derecho pues respétenlo como yo respeto es suyo guacuazo yo le estoy diciendo a cada uno de ustedes no vote por Arauz vote por quien ustedes eso es la democracia pero respete al otro y si lo que bien dice César ninguno ni ha pedido una candidatura ni le han ofrecido debe ser porque ninguno ha pedido y porque ha tenido fuerza y honradez para decir esto no me gusta esto no quiero no me parece bien y no me he callado la boca y no he sido secuente porque si ustedes quieren una tienda política que les diga lo que tienen que pensar problema de ustedes también no en mi caso no yo si pienso solito y prefiero quedarme solo a que me den pensando como hablamos los jipteños en esa gerundia yo pienso por mí yo actúo por mí yo afronto las consecuencias de mis actos nadie piensa por mí nadie me dice lo que debo hacer nadie me dice absolutamente nada si me equivoco es mi problema si es cierto es mi problema asumo las responsabilidades en ese sentido pido respeto y también pido respeto tanto para Paulina cuanto para Guillermo cuanto a César Armando Bremeo porque todos nosotros merecemos respeto no me siento representado por absolutamente ninguna tienda política en este país no soy de derecha jamás voy a votar por la derecha en mi vida he votado por la derecha quiero que se me escuche si no se me escucha que lástima pero mi conciencia está tranquila porque le he ofrecido como ciudadano a través de medios de comunicación como este y como los medios de comunicación que son las redes sociales propuestas al país y las he solventado y les he dado con argumentos desde todo punto de vista ¿qué más puedo decir? pues ¿qué más hago? mi conciencia está tranquila como ciudadano como ecuatoriano como progresista de izquierda mi conciencia está tranquila ojalá que algunas de las propuestas que yo he dicho se vayan dando si eso se da lo digo en ese instante con alegría votaría el 21 en el 2021 si a mí me dice el canadero progresismo nos vamos a la asamblea constituyente y hacemos lo que yo le estoy planteando porque es el clamor nacional con alegría votaría porque sentiría que mi aporte ha valido la pena y sentiría que se ha escuchado y que han sido procesadas las demandas ciudadanas estoy de acuerdo con revertir todo sí señor Arauz es coherente lo que usted dice sí yo lo he planteado también pero vamos a lo otro por favor escúchenos el país no es viable si no hay separación de poderes y eso se los hace con la asamblea constituyente hay que hacer una infraestructura post pandemia para crear un estado de bienestar eso no es invención mía el mundo lo ha visto los mejores estados que han solventado la pandemia son los que más garantías y más cobertura le daban a su ciudadano eso nos falta nos tomará 10 años recuperar el país sí no vayamos a la venganza por favor olvídese olvídese de la comisión de la verdad olvídese por favor no vayamos a la venganza no más marco aníbal ya se nos ha perseguido demasiado vamos con la justicia marco aníbal y en esa y en esa lógica de la venganza a mí sí me preocupa o sea personalmente de que si hay una lógica de la venganza muchas veces pagan justos por pecadores y en el en el en cometer venganza bien puede la venganza hacer más bien a gente afín que a la gente de derecha porque es claro o sea digámoslo claramente nosotros recibimos ataques no de la derecha o sea sí recibimos ataques de la derecha pero en otros sentidos que nos bloquean que nos que los ataques tecnológicos digamos pero los ataques directos no son pues de gente de la derecha son gente que se dice ser también progresista correísta y no sé qué más de esa gente es la que recibimos ataques entonces esa gente llega al poder los primeros víctimas de la venganza seremos nosotros posiblemente entonces también llamar a la reflexión del otro lado de que están generando o sea siempre nos estamos quejando y diciendo el odio anticorreísta y el odio anticorreísta pero también se está generando un odio correísta y el odio correísta se basa en que a la persona que dice algo que no les gusta inmediatamente le atacan y le atacan de la forma más brutal muchas ocasiones y mandan atacar ciertos personajes que no siquiera tienen la valentía de dar la cara sino que lo hacen a través de terceras personas o que se les encuentren elegidos y salen corriendo salen corriendo entonces también veamos las cosas con claridad y veamos que parece ser que el mayor pecado que el mayor pecado que hemos cometido aquí con César con Guillermo con Marco Aníbal con otros invitados que hemos tenido es invitarle a la gente a pensar por sí sola ese ha sido nuestro mayor pecado y por lo que hemos sido atacados y perseguidos por decirle a la gente que pese por sí sola por decirle a la gente que haga crítica que haga autocrítica porque como ciudadanos tenemos que cuestionarnos como nos quedamos sentados sin reaccionar ante muchas cosas y como decía Guillermo pudiendo hacer cosas ¿qué pasó en los cacerolazos? ¿no? es que es que eso es por un partido es que quieren candidaturas entonces no no apoyamos esos eran los argumentos de esta gente que algunos nos siguen insultando en estos momentos en las redes nosotros pensamos este proyecto como hoja de ruta para romper todo cerco mediático todo cerco mediático el de la derecha y un cerco mediático de los ultra intelectuales iluminados de izquierda que solo se leen entre ellos y que no empatizan ni se sientan a escuchar lo que la gente tiene que decir ese cerco también había que romper y obviamente el cerco brutal el cerco brutal de la derecha hay una cosa más Pauli o sea este medio de comunicación que yo veo acá mucha beligerancia para no entender los conceptos que se están dando acá yo les pregunto a ustedes estimados amigos cuando nosotros entrevistamos a los candidatos del partido que ustedes están apoyando yo por ejemplo no veo a estas personas comentando justamente sobre esos candidatos la semana el lunes tuvimos candidatos asambleístas de Europa no no les vi que estaban tan tan activos como ahora el día lunes vamos a tener igual candidatos de su partido que van a darse a conocer cuáles van a ser sus propuestas porque esa es la idea acá en este en este medio han venido candidatos de Avanza de Podemos están por venir ha venido una candidata de Creo de Libertades Pueblo porque ese es esa justamente ese justamente es el ejercicio ciudadano de la comunicación y de la libertad de expresión ustedes tienen el derecho de decir o decidir por quién van a votar entonces se les presenta a los a la mayoría de candidatos a la asamblea los que quieran aceptar venir y es y es de ustedes el coger sus propuestas el no cogerlas el criticarles el no criticarles pero ya les digo yo cuando entrevisto a alguien de UNES centro democrático no veo esa actividad tan grande como la de hoy cuando se plantea una idea un un pensamiento crítico como lo que está haciendo Marco Aníbal y como lo que está haciendo Paulina y el veterano imagínate que hasta veterano hasta de veterano te tratan y se supieran que eres más joven que todos nosotros acá aunque sea de espíritu pero pero en fin o sea yo quisiera que eso que eso vayan entendiendo o sea acá con la Pauli hablábamos de mañana que yo soy para uno soy extremadamente correísta para otros soy extremadamente traidor para otros soy cuando le entrevisté a Cristina Reyes era entregado al partido ser cristiano cuando le entrevisté al Fabricio Villamar para que le entrevistas porque le entrevistan a ese es importante entrevistar a todos los actores políticos Roberto Gómez de esta semana Roberto Gómez estuvo ya dos veces ha estado con nosotros porque porque es el tema importantísimo el juicio político a María Paula Romo entonces hay que entrevistarles es un actor político al que hay que entrevistarle entonces si no se entiende eso y no soy yo el único no no crean que es mucha victimización como pone acá un amigo no no es mucha victimización pero es que molesta cuando uno en el ejercicio periodístico tiene que aguantarse este tipo de cosas yo como les he dicho yo tengo mi corazoncito yo sabré por quién votar pero yo no puedo que por mi corazoncito dejar de ser ético y cerrar las puertas a otros porque no voy a caer en lo mismo que hace teleamazonas o ecuavisa que tiene vetados a la gente acá si me piden espacio para que les insulten como nos insultan a nosotros por ejemplo porque aquí se les de todo lo que en ningún otro medio podrían hacer entonces lo más simplista es por ejemplo lo que pone el señor este Joe de Córdoba infiltrados de la derecha eso ya o sea eso es lo único que saben decir o sea no hay como decir nada imagínense que en el editorial cuando se criticó que en el gobierno anterior cometieron la el error el el grueso error del decreto 813 y que ahí están reclamando en la corte constitucional todavía porque si es que tenía un buen fin ese ese decreto de eliminar a los malos servidores públicos se debía haber hecho una evaluación un juicio contencioso administrativo se llama para que con pruebas cojan y saquen a esa a esa gente no hicieron que hagan listas en las en los en los ministerios en todos lados y sacaron a todo a Raimundo y todo el mundo hasta gente que era correísta salió ahí ¿por qué? porque les dieron la potestad a los jefes de poner listas y ahí aplicaron venganzas personales gente que salió y que tenía una prohibición de por vida para trabajar en el servicio público entonces eso no tenemos que criticar eso hay que quedarse callado para no hacerle el juego a la derecha como dicen algunos entonces hay que quedarse callado no no señores si no fue un coro de ángeles del gobierno anterior que tuvo cosas buenas por supuesto que tuvo cosas buenas pero también tuvo de las malas y las cosas hay que criticarlas y hemos defendido y hemos defendido las cosas buenas y hemos defendido las injusticias y hemos denunciado todas las persecuciones que se han cometido pese a tener diferencias con algunos de esos dirigentes o del gobierno anterior se ha defendido la injusticia se ha peleado se ha denunciado ese irrespeto a sus derechos más elementales no nos hemos quedado callados como medio ni como personas en el Facebook sin embargo el pecado vuelvo y insisto ha sido invitarles a pensar porque los proyectos y un proyecto progresista se construye con ideas y un proyecto progresista es mejorar lo que se ha hecho bien y corregir lo que se ha hecho mal no quedarse ahí y un proyecto progresista no es que venga un mesías a darte haciendo las cosas y a darte resolviendo y a decirte lo que tienes que hacer eso no es un proyecto progresista eso es entrar y tener la creencia y la comodidad de decir ah no pues que me vengan a dar resolviendo total ellos saben no tienen que aprender tenemos que aprender todos a pensar a prepararnos a formarnos a leer para construir este país con lo poco que pueda saber yo no soy una persona con con todo el currículum que tiene Marco Aníbal por ejemplo no soy una persona con ese nivel de estudios y todo y me he metido a hacer muchas cosas muchas cosas que no he sabido me he metido porque ha habido la convicción de dar un granito de arena para cambiar este país y eso es lo que debe contar eso y eso es lo que limitamos a la gente y por eso se entrevistan a todos porque nosotros respetamos a la audiencia y queremos que ustedes digan este no vale este si vale a ver porque no soy de derecha porque la derecha es esto que ustedes entiendan lo que es la derecha y entiendan porque se van por la línea de la izquierda pero también porque empiecen a identificar a ver qué candidatos valen la pena de la misma izquierda y cuáles son unos figuretes como se presentó Moreno o eso no está claro acaso Moreno no cantaba las canciones de la música protesta no guitarreaba no le decía Rafael Correa que era leyenda para después acabarle diciendo que era el jefe de una banda de criminales no hizo eso Moreno entonces hay que aprender identificar la gente que realmente quiere construir este país con un proyecto de izquierda progresista democrático hay que saber identificar porque en medio de todos esos que se dicen de izquierda tenemos una ya la mora del partido socialista pues tenemos un Mesías Tatamués pues tenemos una Mary Zamora que era más revolucionaria que la revolución casi casi que ella le enseñó a Mao Zedong a ser revolucionario Pablo Sely el gobernado Sely claro el Pablo Sely más revolucionario que él o sea estuvo hasta en un alto cargo de UNASUR Gustavo Larrea si ya podemos irnos toda la noche Gustavo Larrea Luis Verde Soto del CNE por izquierdista entonces no es un tema de que ah es que son revolucionarios entonces nadie les toca hasta que traicionan y ahí si se enoja porque es una comodidad y yo siempre he dicho y ustedes deben haber leído y muchos de los amigos que nos acompañan yo en las redes sociales desde antes yo desde antes de que se vaya a correr yo decía hay un montón de mercenarios ahí están los mercenarios pero no es que quiere dividir es que no le dieron cargo es que no le dieron candidatura es que no le pusieron ni de concejal es que no le no sé qué ahí está estamos llorando muertos señores muertos no son los 12 mil muertos que dice el Ministerio de Salud que no sabe no tiene ni idea de lo que ha significado esta pandemia son miles miles más y van a seguir habiendo muertes y lo que pasa es que la gente se queda a morir en la casa porque no tiene para pagar la clínica privada porque el hospital público está desmantelado y en octubre fueron miles de personas agredidas una represión brutal 11 muertos todavía gente desaparecida y todo tapado por la porquería de prensa que tenemos de las empresas mediáticas y ustedes creen que no hay que decir nada que lo que digan hay que bajar la cabeza y obedecer entonces por eso por eso es que llegan los morenos al poder por eso porque agachamos la cabeza y obedecemos no nos ponemos a debatir a construir a aportar a señalar la falta de ética la falta de convicción y la falta de coherencia de lo que se está proponiendo esa es la realidad y eso es lo que hay que cambiar en el Ecuador no estar esperando que hay el binomio ganador que chévere ya nos van a resolver la vida no no es si no es con varita mágica como dijo Marco Aníbal esto va a ser a largo plazo va a ser durísimo salir de este desastre entonces hay que identificar realmente quién quién se va a hacer cargo y apoyarle empoderarse porque solito no va a poder la derecha va a estar boicoteando la derecha va a estar golpeando o ya se olvidaron todo lo que al mismo Rafael Correal hizo la derecha ya se olvidaron se olvidaron el 30S se olvidaron todas esas campañas de desinformación terribles el boicot a la misma constituyente cuando decían que si tenías dos gallinitas te iban a quitar una que la constitución era abortista que era contra la familia que te iban a quitar los guaguas que ya no ibas a poder estudiar que el gobierno te iba a obligar a estudiar lo que ellos quieran no se acuerdan de toda esa campaña que las cocinas de inducción no servían que la gente iba a tener que después vender la cocina para apagar la luz ya no se acuerdan eso es la derecha no vieron lo que pasó en Bolivia las masacres en Bolivia no vieron las imágenes de las masacres en el Perú salieron a disparar al cuerpo ante noche a la gente que está Paulina lo que pasó en octubre lo que lo mismo que pasó en octubre por favor entonces hay que quedarse casados y esperar a que venga el Mesías a resolvernos no hay como porque si uno dice pensemos construyamos divisionistas agentes de la CIA es que Rafael es el único o sea eso no es razonar y eso no construye lamento mucho pero eso no construye a ver yo quería yo quería referirme un tantito también en el sentido de claro vienen los calificativos vienen los insultos los que si estoy equivocado díganme está equivocado pero argumenten no insulten punto porque si puedo estar equivocado o sea yo si soy humano y puedo cometer errores puedo estar equivocado en mis apreciaciones pongan las apreciaciones de ustedes pongan los argumentos y a lo mejor hasta les invitamos y discutimos aquí también sabrosamente se podría decir claro la idea siempre ha sido eso siempre ha sido eso pero cada vez que se les llama para que vengan como sucedió con aquel individuo que salió corriendo en el ejido él siempre decía yo yo sí sí ya voy ya voy a debatir nunca somos y claro se escondió como siempre en las en las redes sociales para insultar y ahora ya ni siquiera asoma él sí estaba resentido porque nadie le tomó en cuenta él sí estaba metido ahí en el partido rogando una candidatura nosotros no hemos estado ni en el partido nosotros nos hemos dedicado a hacer comunicación una cosa nada más también para para esclarecer no es que aquí se abren las puestas a cualquiera aquí mientras más ciudadanos entran mejor pero por ejemplo yo cómo voy a traer a un ciudadano como Fernando Villavicencio quien sólo viene con papeles a denunciar a todo mundo cuando uno le ha evidenciado que es un mentiroso y más evidencia que eso es el caso Zingue puesto que él por vender un libro escribió un capítulo mentiroso en el cual se basa el caso Zingue hoy justamente estuvo la señora ingeniera Silvana Pastor y que se está cayendo César claro y que se está cayendo es que es que es es ilógico un caso pero pero por todo lado es ilógico uno no podrá ser ni ni experto petrolero pues no se da cuenta pues cómo hay perjuicio al estado cuando te están pagando más de lo que se debería haber pagado y la fiscalía pone como teoría de caso de que podrían haber ganado más o sea peculado bajo supuestos o sea que 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 alhaja el caso entonces a esas personas yo no les puedo traer pero sí con peritos con peritos César que ni siquiera tienen título universitario en el sector petrolero quienes hemos estado absolutamente conocemos absolutamente de operaciones no dicen pero por favor qué es lo que están haciendo lo que usted bien dice César es así es la verdad es la verdad esto ha sido por favor o sea todos los casos el caso de este señor ¿cómo se llama? Fernando Valdas ¿no? Villavicencio no usted es otro Valdas el secuestro se cayó ese caso se cayó pero es que es una mamarrachada ¿cómo no se va a caer? estimado Guillermo es que si tú vas y empiezas a analizar absolutamente toda la persecución judicial que ha sufrido el correísmo por eso por Dios o sea la asamblea constituyente simplemente tiene que darse para que esa persecución si el correísmo le metió la mano le metió la mano a la justicia si ya pero por favor lo que les hicieron en estos cuatro años eso no puede suceder a nadie no puede volver a suceder o sea son casos que uno dice por favor el caso sigue que está tras esa eso no tiene pies y cabeza esa es persecución el secuatro de Fernando Valdas por Dios que a un presidente o presidente de la república lo declaren culpable por seis mil dólares de un fondo por influjo psíquico y que el Interpol por cuatro ocasiones les diga no eso es una afrenta para la justicia eso no puede suceder un país que es que tiene eso es inviable porque nos puede suceder a nosotros estimado estimado Guillermo y eso es cuando tú dijiste Guillermo permíteme permíteme cuando tú dijiste justo van a pagar por pecadores a mí Santiago Cuesta me acostó de ser líder de treinta mil dólares yo así es así fue por Dios a hoja de ruta nos han denunciado de que somos centro troll y por eso nos empezaron a fastidiar con el Facebook y las transmisiones y demás pero ahí viene el tema quienes nos denuncian el tema es estamos 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 ya por dar con con quienes son los que permíteme decirte esto porque estamos sospechando de que no es necesariamente el gobierno o sea puede ser el gobierno pero hay que no es solamente el gobierno Guillermo permíteme si es que a ustedes igual que a mí les hablan de centro troll y si hubiese sido el gobierno que hubiera sido con esta justicia saben que hubiera pasado nada saben lo que nos hemos jugado saben lo que le hicieron a este señor Horovini 70 días y no tienen nada a los hermanos bravos 110 días y no tuvieron nada saben lo que nos hubiera pasado lo que nos hemos jugado para decir vean señores del régimen de Moreno ustedes son unos sinvergüenzas son el peor gobierno de la historia a mí mi familia me ha dicho frontalmente Marco tú podrías irte preso por lo que tú estás diciendo sí yo sí he sentido eso sí sí sé lo que me estoy jugando pero no me puedo quedar callado y ha sido por absolutamente por eso es que pido una asamblea constituyente porque si eso lo hicieron a un presidente de la república con el poder que tiene Correa y la trascendencia mundial que tiene que nos hacen a simples ciudadanos si la justicia no es justicia por favor por favor no es una cuestión ideológica no es una cuestión iluminados ¿cómo puede ser posible que a un presidente de la república lo sigan por un caso como el de Valda por un caso como el caso Sobornos que a un vicepresidente de la república que ese hombre es inocente gracias es inocente lo tengan ahí encerrado como lo tienen encerrado jugándose la vida que hayan destruido familias el caso Sinde es infame los que hemos conocido lo que hemos definido esto no es así y así siguen y siguen y siguen los casos o de impendizamos la justicia o ciudadanos comunes y corrientes vamos a ser pisoteados vamos a ser reprimidos vamos a ser perseguidos no es una cuestión mi citación Marco Aníbal su citación usted está citada va cuál citación es sospechosa de que dañada un bien ajeno y la fiscal que me cita desaparece el día de la citación una situación una citación que ya vimos que está falseada porque está puesto mi nombre sobre el nombre de la persona que tenía que realmente asistir eso es porque vinieron por ellos que como usted bien dice presidente vicepresidente de la república del ecuador el vicepresidente legítimo encerrado en una cárcel y si no peleamos por una justicia independiente hasta que vienen por nosotros como lo estoy diciendo y si es que ojo ojo escúchenme bien y si es que gana y si gana lazo que creen que van a hacer exacto que que se va a desmontar esta justicia que que no va a seguir la señora esta Diana Salazar que ha sido una vergüenza nacional creen que no va a seguir esa corte constitucional este CNE por eso es que se tiene que desmantelar eso es lo coyuntural lo accesorio pero lo central es tenemos que construir un país o sea ser país porque no lo somos estos 14 años han demostrado que no somos país en la parte institucional el correísmo ha sido nefasto desinstitucionalizó el país eso no hay como negarlo los 10 años de Correa más los 4 años de Moreno acabada la institucionalidad corrupción corrupción hubo invidiablemente en los 14 años pero en estos 4 años ha sido ya barbárico la diferencia es es que en los años de Correa si hubo un gobierno que tuvo claro lo que era el desarrollo social lo que eran las políticas públicas el papel del estado la inversión pública la educación la salud y se hizo cosas que eran históricas y eso hay que recuperar entonces el recuperar la patria si es que quieren circunscribirlo solamente a eso no va para allá tenemos que construir un país tenemos que reinstitucionalizarnos tenemos que llegar a los 200 años de república siendo república es lo único que se está pidiendo desde esta trinchera de la comunicación y de la ciudadanía el resto señores voten por quien ustedes deseen pero yo tengo el derecho de votar por quien yo desee y creo que con sobrado sobrado conocimiento he demostrado que tengo clara la película para saber por quien voto y por quien no así es que las andeses de infiltrado decía y todas esas estupideces y me van y me vienen las cosas se toman también de quien viene ya la conciencia al menos la mía está clara ya he dicho frontalmente necesitamos renovación y si se renovaron y poco a poco estoy posesionando la cuestión de la asamblea constituyente y lo he hecho gracias a ustedes yo siempre les he dicho ustedes me han permitido hablar más allá de las redes sociales ustedes me han permitido hablar y como les dije frontalmente en su aniversario ustedes están construyendo vía la anécdota que les decía dos picapedreros en la construcción de una catedral ¿qué estás haciendo? le preguntan al uno yo aquí picando piedra ¿qué están haciendo? le preguntan al otro yo construyendo una catedral ustedes no son picapedreros de la comunicación están construyendo la comunicación del país por eso siempre les he dicho yo les agradezco que me permitan hablar y ojalá ojo métanse en la cabecita hay que revertir lo que hicieron con la ley de comunicación hay que perfeccionarla y hay que 60% para los medios comunitarios ciudadanos 20% para los medios públicos que sean públicos y 20% para los medios privados para poder tener voz para no tener lo que hemos visto ahora porque con ese circo ese cerco mediático han hecho las verbalidades que han hecho entonces si no revertimos eso si no generamos una gran ley de sindicalización para que sea obligatorio la sindicalización en lo público y privado tiene que haber policía con sindicatos fuerza de armado con sindicatos toda empresa pública con sindicatos toda empresa privada con sindicatos para que no le vuelvan a poner una ley humanitaria que le baje el sueldo a la mitad y la esclaviza se entiende lo que tiene que hacer una asamblea constituyente una ley de partidos para hacer obligatoria las paso para reformar ese desastre que es el consejo nacional electoral que cuando le vino en gana proscribió como proscribió pisoteando mi voto y eso no le voy a permitir por eso defendí la candidatura de Arauz y Rabascal porque no van a permitir no voy a permitir que me impongan un voto pero si ese CNE pertenece a un partido como lo pertenece a creo me van a imponer lo que les venga en gana y estoy hablando de democracia de ser país de ser república si lo entienden bien si no problema de ustedes pero yo tengo mi conciencia tranquila estoy hablando de una manera más clara más contundente pero también la más sobre y la más profesional posible como ha sido mi costumbre desde siempre porque César Armando Volveo me conoce desde hace una década por lo menos cuando trabajamos en Ecuador país de contraste de manera gratuita haciendo radio que yo era feliz en ese sentido aprendiendo a dar opinión pública ya sabe que no me callé en el gobierno de Correa no me callé en el gobierno de Correa y no me callaré en ningún gobierno posterior pero es hora de construir país si no no vamos a tenerlo somos inviables metámonos eso en la cabeza la opción progresista no puede ser el mal menor tiene que ser la opción superior porque siendo opción superior ganará en el margen de 50 55% con por lo menos 10 a 15 puntos de diferencia con el segundo tal cual el escenario Bolivia si no le hacen fraude o generamos una unidad o nos unimos todos y tenemos un plan claro y lo sabemos comunicar bien o si no nos van a ganar por fraude y la derecha señores no tiene con qué ganar no tiene nada ni unidos todos ni licuados todos hacen un cuarto pero tienen todo el estado si entre ellos mismos la cabricería y el caínismo fue tenaz así le sacaron a Novoa no se diga absolutamente al candidato del progresismo si saben que van a rendir cuentas si saben lo que les viene abran los ojos por favor la derecha no va a entregar el poder de manera democrática ni pacífica no lo va a hacer si no lo hace a través de una victoria contundente que implica unidad total por eso cuando veo allá Arauz con Vargas y con Isa es lo que yo dije únense bajemos los números vamos a unirnos tranquilos vamos por ahí Marco Aníbal pero cuando yo veo en redes sociales criticando gente del correísmo criticando el hecho de que se hayan dado la mano hayan brindado lo que sea allá en Bolivia entonces ahí yo también no entiendo o sea que mismo se llama la unidad por un lado pero otros torpedean inclusive esa unidad inclusive hay un tweet desatinado de Rafael Correa en el mismo sentido pero bueno allá allá ellos como quien dice no pero si se llama la atención inmediatamente le saltan al cuello porque lamentablemente a la fanaticada porque eso es ser fanáticos a ellos ellos quieren oír solamente lo que les conviene cuando oyen algo que no les conviene no les gusta inmediatamente se exaltan inmediatamente se enojan inmediatamente le creen enemigo a cualquiera que diga algo que no les guste pero realmente lo que no les gusta básicamente son verdades y cuando se les dice las verdades parece que es como ponerles sal en la herida porque saltan inmediatamente y si es que es como digo si estoy equivocado bueno puedo estar equivocado díganlo yo no tengo ningún problema en disculparme si fuera el caso pero hasta ahora no hay estas personas que son que yo les digo a veces también te clava brava estas personas no hacen pues un ejercicio de racionalmente disentir y decir bueno estás equivocado por esto por el otro por el otro ha habido unas dos o tres ocasiones que con alguien sí se ha podido discutir en buenos términos y hasta ponernos de acuerdo en algunas ocasiones pero con el resto no y lamentablemente esa es también la facilidad ahora de las redes sociales de que se ha convertido en una especie de terapia se podría decir para a lo mejor todo todos sus desafectos todas sus frustraciones destilarlas a través de las redes sociales ojalá que les sirva por lo menos como una especie de catarsis ojalá que les sirva que esa esa como te digo esa violencia que demuestran en las redes sociales quede ahí nomás en las redes sociales ojalá esa violencia a mi lo que me preocupa a sus hogares a mi lo que me preocupa es una cosa a sus hogares a mi lo que a mi lo que me preocupa es una cosa espero que ese comportamiento si es individual a mi me tienen sin cuidado espero que ese comportamiento no sea una de las estrategias comunicacionales de la campaña correísta porque eso sería un error grave tremendamente grave sería una soberana estupidez es más si hay personas que en las redes sociales despotrican bien las redes sociales son una cloaca y como bien dijo Humberto Eco las redes sociales permiten la la participación de una legión de idiotas si es así por eso es que lo único que tienes que hacer es coger y bloquear ni siquiera perder el tiempo debatiendo con absolutamente nadie coger y bloquear punto nosotros acá no estamos con el con la muletilla ni con el la presunción ni con la cuestión esta de es que eres influencer yo no soy influencer de nadie yo simplemente opino en redes sociales porque me encanta me divierto y hasta me relaja y me mato de la risa porque ya saben los memes que subo y como dije el último ya frontalmente mujer si tienes menos de 1.60 considerate pastorcita del pesebre de navidad ya y el otro en noviembre mujer si eres menos de 1.50 considerate guagua de pan ya punto y con la paulia nos hemos matado la risa y con el guisalmo igual y con el césitar igual y hasta ahí llegamos ¿sí? sí punto y es diversión y punto ya y lo único así es que eso de que ustedes influencen vea vea no yo no esas cuestiones no van conmigo ya no mucho opino cojo pongo las cosas me divierto y se acabó o sea ese tipo de presunciones no voy me falta mucho 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 para creer una cuestión de así y peor líder de opinión y todas esas andes no esas cosas yo no van conmigo soy una persona común y corriente sí y en realidad creo que bueno ya ya le hemos le hemos dado mucha importancia de pronto a estas personas y claro como dices en las redes sociales también hay cosas divertidas y precisamente el celcita no hacía acuerdo de don Villavicencio DEAR FBI ah no eso estuvo lo máximo y los memes que le sacaron a Yaku Pérez con el osito eso ya estábamos en una discusión con Paulina en la mañana y decía Paulina que era un montaje la foto de Yaku con abrazado el oso entonces yo me ya empecé a buscar y no es montaje o sea es foto real o sea la que es montaje es la del otro oso que está al otro lado ese sí es montaje pero la que él tiene en los brazos es un del oso malcriado no el oso malcriado sí es montaje pero el otro oso o sea yo digo cada quien puede hacer lo que quiera pero o sea estamos hablando de un candidato a la presidencia de la república que se supone quien tiene que dar proyectos tiene que presentar cosas cómo mejorar el país y no que se vaya a matar en una moto y después y después que me asomen calzoncillos abrazando un osito y diciendo que le ha dado calor cinco vijas en plena costa no entiendo yo como como a veces una en la costa hasta duerme cinco vijas por calor entonces no no entiendo pero bueno yo creo que quiero agradecerles quiero agradecerle a Marco Aníbal Navas a Paulina Pérez Galarza a Guillermo Ramos por haber estado aquí en la vena abierta solamente yo quiero dejarles un un mensaje nada más el yo vuelvo a repetir el hecho de que hay que aprender lo bueno del triunfo de Bolivia del más en Bolivia ellos plantearon una estrategia de unidad no se pusieron a pelear con nadie se dedicaron a ganar las elecciones ellos presentaron una propuesta para recuperar el el país es más Luis Arce con con David Choquehuanca iban en recorridos juntos haciendo enseñando lo que iban a hacer o sea proponiendo su plan de gobierno cuando nosotros entrevistamos a actores políticos en Bolivia veíamos una pasividad que a veces a mí personalmente me desesperaba hasta cuando entendí que ellos no buscan la venganza ellos dicen que actúe la ley y ya ven que solitos sin haber dicho vamos a cogerle presa a uno solitos van cayendo hoy veía hoy veía que están cayendo que cayeron los militares que le quemaron hasta la la cédula militar a Evo Morales o sea todos y todos están cayendo poquito a poquito pero vean no se pelearon con nadie estuvieron tranquilos y lo principal y lo más y lo que más me sorprendió ellos tuvieron un control electoral pero o sea fue fueron una máquina o sea fueron una máquina que no le permitió a la derecha adueñarse de las elecciones ellos tenían los resultados ese momento ¿por qué? porque tenían gente porque entrenaron gente ¿para qué? para un control electoral esas son las cosas que deberían ahora estar enfocados cierta fanaticada que anda peleando con todo el mundo dedíquese en armar un buen control electoral quieren que su candidato gane chévere cuiden los votos vamos ahí esas son las batallas yo siempre me mato diciéndole escojan sus batallas las mejores batallas no las cualquiera la batalla ahora es defender el voto entonces un sano consejo y el otro mensaje es que ya se viene en 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 hoja de ruta un programa bueno no les vamos a dar todos los detalles pero se viene un programa netamente humorístico satírico que ya era conocido en papel o mejor dicho en redes sociales pero que ahora se va a presentar en video pero necesitas fue todo un trabajo de ubicar a los responsables de este de este proyecto y bueno los responsables de este proyecto andaban en las sombras también medio camuflados porque claro lo que ellos hacen estas críticas satíricas pues también les desacarró un montón de problemas pero han decidido presentarse ya en sociedad y han decidido pues por por medio de hoja de ruta sacar su programa que ya en próximos días va a estar con nosotros así que les invitamos a que próximamente estén pendientes de lo que haga lo que haga o deje de hacer el espectro de Guamaní sí van a dar un salto impresionante en lo cualitativo y dejan digamos no sé ahí sí no hemos conversado bien de todo lo que implica el espectro de Guamaní pero por lo menos para hoja de ruta van a hacer algo muy chévere humorístico en video porque el espectro siempre lo hemos visto en una publicación de un periódico digital y últimamente en twitter nada más en twitter también en twitter nada más estaban porque según lo que hemos conversado lo que nos decían es que el primer director del espectro de Guamaní pues se suicidó y resucitó a los tres días decía entonces pero que ya ya está nuevamente con ellos así que le andaban buscando por juicio de alimentos y todo eso pero ya 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 dice que ha arreglado todo como le han ofrecido una candidatura dice que tuvo que pagar todas las ya pudo pagar ya pudo pagar las elecciones como es los alimentos ya está el día en el Zupa entonces ya va a poder presentarse en sociedad también el director y si me están escuchando disculparán por develar todos estos secretos pero ustedes mismos dijeron que ya no hay problema que hablen nomás así que próximamente el espectro de Guamaní por hoja de ruta radio eso nada más muchísimas gracias a las personas que han estado con nosotros que nos han escuchado que han disentido que han que igual que han que tienen criterios contrarios de eso se trata nosotros no queremos que todo el mundo nos alaben nos quieran nos alaben que tampoco estamos buscando que el César Armando Bermeo el día de mañana sea líder de opinión no yo sí quiero vivir hasta cuando Diosito me tenga no como don Alfonso que está viviendo los descuentos entonces muchísimas gracias a todos se está pasando de vivo César igual que por ahí hay alguien que tiene o sea yo digo ya quítale en el twitter a ese señor a don Simón o Simona no me acuerdo muy bien ya quítale en el twitter yo vuelvo a repetir a mí me da una pena terrible porque yo tenía un respeto especial mi gata es mi gata siempre sale en hoja de ruta yo tenía un respeto especial cuando le leía en mis años mozos cuando él escribía en el hoy tenía otro concepto de ese caballero qué pena que a su vejez tengamos que pensar lo que pensamos ahora eso nada más marco muchísimas gracias pauli gracias guillermo muchísimas gracias y también gracias a jose y a jose también muchas gracias que ya estaba diciendo manden a las casas gracias jose muchísimas gracias hasta la próxima semana un abrazo gracias por invitar un gusto chau